El mejor equipo, Camporter, Catearrocha, Carlos Barroso, Estebos Nido y Gergiménez y estamos en buenas manos, en las de nuestro piloto, en la nave del misterio, José Antonio Hernández Sabéis que ya fue un programa duro, y nos hablábamos de rituales, exorcismos, se llamó así En España hemos recibido decenas y decenas de mails, centenales sería más lógico decir a milenio3.com Por cierto, vía un contacto que ya está abierta con vosotros, precisamente porque además esta noche de madrugada de 3 a 4, nuestra edición, la que nunca cambia, vamos a abrir los micrófonos para todos vosotros Luego nos lo comentará Carmen Porter Vamos a hablar de un tema increíble, un asunto que yo creo que no se puede ni sería reducirlo Hablar de un asunto religioso, un asunto paranormal, un asunto sociológico Ocurrió hace 85 años, en Redent en 1913, pero tuvo su máximo fulgor en 1917 La iglesia puede decir una cosa, los investigadores dicen otra, quizá todo sea lo mismo Un fenómeno en el que vamos a vivir, apariciones, cuerpos incorruptos, surgimiento de extranjeros, profecías Sabemos, gusta mucho ese tema, profecías, vaticinios, enigmas que están ahí Todo esto torno a un lugar concreto, en el mapa de Portugal, y a un misterio que pese a quien pese todavía late Esto es milenio3, hoy hablamos de Fátima y demás cosas Estaremos con vosotros hasta las 5 y media Pero, sabéis que Milenio3, como toda la cadena SER, está al cabo de la calle, en la última noticia Y que intentamos siempre poner un micrófono amarillo, ahí no ocurre el misterio Así que los primeros minutos, porque vamos a tener tiempo largo y tendido por hablar de Fátima Con investigadores, desde cualquier punto, con documentos exclusivos Vamos a irnos a Sevilla, el primer punto informativo es Sevilla Eso que hemos escuchado, esa intucción, yo creo que muchos la recordáis El primer programa de Milenio3 fuera de los estudios de Madrid, donde hablamos Tuvo el honor de ir a recargar Sevilla Allí nos atendieron fenomenalmente, un abrazo para todos los amigos de Sevilla Y es un lugar donde está pasando cosas extrañas Es uno de los temas que más pasión suscitó entre los oyentes de Milenio3 El supuesto, vamos a decir, edificio encantado Los fenómenos extraños en la calle de San Luis, en pleno corazón de Sevilla Una oleada de suicidios, además muy raros, estuvimos hablando con personas de la policía científica De personas que decían ver luces, de una especie de escombrera, lugares donde pasaban cosas Allí desplazamos un equipo, allí estuvo Carlos Barroso Y teníamos a José Manuel García Bautista, que es nuestro hombre del sur Nuestro corresponsal en Andalucía El jefe de todo lo que se ve por esos lares Y resulta que hace unos días, el bono de José Manuel García Bautista nos daba una importante noticia Ni más ni menos que en la diputación de Sevilla Estaban ocurriendo fenómenos, vamos a llamarlo misteriosos Y no son una persona, ni dos ni tres Sino decenas, las que los han vivido y sufrido Como siempre somos un equipo de periodistas No podemos saber cuál es el origen de esto Simplemente informamos Y con un magnífico trabajo, José Manuel García Bautista Ha estado hablando con cada uno de los textos Solo traemos a unos pocos Algunos fragmentos, digamos, de sus palabras Algunas emocionadas De cosas que no son únicas Que pasan en otros lugares Y que nos han dado a entender que tenemos que hacer pronto Un programa especial sobre edificios oficiales En toda España Y fenómenos extraños Don José Manuel García Bautista, compañero en Sevilla Buenas tardes Buenas tardes, Iker Buenas tardes a todos los oyentes de Milenio 3 Bueno, pues has hecho un trabajo fenomenal Has estado moviéndote Lo teníamos ahí un poco en silencio Queríamos, digamos, que hilar fino, ¿no? Sí Y resulta que, bueno, sé que es difícil José Manuel, pero más o menos Casi a nivel de titular ¿Qué está pasando más ni menos que en la diputación de Sevilla? Parece que era un rumor Que ya se había convertido en leyenda urbana Pero parece que hay testigos reales, directos En diferentes aspectos y lugares, ¿no? Pues efectivamente, Iker, como tú lo has comentado En el edificio, en el viejo edificio de la diputación de Sevilla Pues a modo de titular Hay fantasmas Hay fantasmas Sea lo que sean los fantasmas Que no sabemos si son entidades de otro mundo Si son jugarretas de nuestra propia mente Desde luego algo que está inquietando y asustando a la gente, ¿no? Exactamente Exactamente porque desde un tiempo para acá Vamos, desde que el edificio se habilitó Para hacer la diputación de Sevilla Propiamente dicho Los sucesos comienzan Hablamos del año 94 Hasta acá Hasta casi en 2004 Casi una década Una década de fenómenos extraños Que están padeciendo todos los trabajadores de allí Y como tú bien comentabas En la introducción Pues prácticamente Dentro de los empleados De la diputación de Sevilla Todo el mundo sabe Que allí ocurren cosas extrañas Tú has estado con los testigos Hay algunas grabaciones Que vamos a guardar Que vamos a seguir con ellas Tengo que decir que Después de tantos años en estas cosas Ejercito del periodismo Uno sabe Hombre, no puede tener la certeza Pero cuando alguien le cuenta algo Veramente impresionado Lo haya visto o no Es otra historia Pero él cree desde luego Que lo ha visto Y está marcado de por vida Tenemos testigos De abogados De la diputación De personal de la seguridad Hasta incluso De las señores de la limpieza Autorizadas Que han hablado con José Manuel José Manuel Voy a poner un pequeño documento Si te parece Y ahora lo comentan ¿Vale? De acuerdo Es una de las muestras De lo que está pasando ahora mismo En la diputación de Sevilla Y que comenta ahora La cadena SER Miletres Con su corresponsero José Manuel García Bautista Personas No podemos aceitar sus apellidos Ahora mismo Nos dijeron Que les pondríamos En un compromiso Pero bueno Desde luego Estarán con nosotros Y estarán en vivo En un programa Que vamos a hacer en Sevilla Llantos Una cosa que Bueno Los investigadores Muchas veces Se han encontrado En diversos lugares Llantos Siempre no sabemos Por qué El llanto de un niño Luego incluso Con los invitados Podremos decir A ver si esto No sé Tiene algún significado Nosotros no sabemos Testimonios de gente De responsabilidad De mi deputación Testimonios como este De pronto me pareció Escuchar Un sonido Como uno Un llanto Como de un niño pequeño Yo no era mayor importancia Porque bueno No sé Tal vez no proveniera De la calle Pero bueno Yo seguí Realizando mi trabajo Y la voz Como que parece Que seguía A la vez que yo me moví ¿Se seguía? Sí En el sentido De que tú te alejas Tú te alejas De una persona Que te está hablando Por ejemplo Y tú la ves La voz la escuchas A veces más Más lejos ¿No? Pero yo la voz la sé Siempre la tenía En la misma intensidad ¿No? Y siempre era un llanto Siempre era un llanto Diputación de Sevilla Es ocurriendo ahora Esto tiene un origen natural Puede ser Evidentemente Segura Que pueda Tener un origen Explicable Pero es curioso también Y en milenios Nos interesa mucho La sociología Del milagro La sociología Del imposible Pues cómo se va Metiendo también El contagio ¿No? El miedo Ayer ya pasamos Bastante miedo En la edición Que hicimos De la once Y hoy parece Que aunque sea de día Los derroteros Van por ahí No son llantos Sino personas Sino personas Distintas En diferentes En esos pasillos Luego José Manuel Nos contaba Cómo es el edificio Que no solo oyen Sino que Se perciben Como alguien Y hay que vivir Esto en plena soledad Haciendo una guardia Por ejemplo Se te agarra Se te aferra Al cuello Alguien humano Pero que no ve Lo escuchamos Lleva una bolsa Pensaba Porque a altura Y eso Pensaba Y de momento Veo que Nada Que no me pesta Que a mí Que una compañera O algo Me iba grabando Vuelvo la cara Y nada No había nadie Y a la vez Me entró un susto Porque es que A mí Que era Una compañera Así ¿No? 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 Claro Sí Que me tocaba Y me apoyaba Para los años ¿No? ¿Tú no tomaste? Sí Sí Y me da Cosa Que no podía Ni llamar Ni nada Y me daba Pregunta Porque no había nadie Y iban a tomar Por loca ¿No? Por lo tanto Hay allí Algo Cosa No sé Vamos a llamarle Cosa O cosa Yo no sé Yo no lo quiero Alimentado Mira 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 Como se me pone El pelo de gallina Textualmente Si hacía la testigo José Manuel ¿Cómo es el edificio Compañero? Pues el edificio Es un edificio Bastante grande Bastante amplio Un edificio Que El año 1785 Un edificio Estaba proyectado Para ser En principio Tenía un fin militar De hecho Hasta el año Hasta la década De los 80 Todo funcionó Como edificio militar Era el antiguo Cuartel de intendencia Un edificio grande Amplio Con muchos ventanales Dos patios Un primer patio Que es donde está El módulo A Que es el módulo de administración Donde también han sucedido Sucesos extraños Y un patio trasero Y un patio trasero Que es donde suelen suceder La mayoría De los fenómenos Con dos nuevos edificios De construcción El B y C El C que es principalmente Un edificio político Y es donde básicamente También se han producido Los hechos Más significativos Y más importantes Un edificio Muy amplio Tiene 100 metros De 100 metros Por 87 Son dimensiones Y la verdad Es que Desde el año Como te comentaba antes Desde el año 94 Hasta acá Ha sido sujeto A diferentes restauraciones Que ha Que ha variado Mucho El aspecto Del mismo Singularmente El edificio Estuvo cerrado Dos años Que fueron Durante los años 92 94 Que fue cuando Se estuvo Readaptando De cuartel De intendencia A lo que es El edificio Propiamente dicho De diputación Hoy Y mientras que Estuvo cerrado El edificio Pues también Tenemos Informaciones De que en el edificio También sucedieron Cosas extrañas Es muy curioso José Manuel La gente Se sorprendería Si hiciera una lista De edificios oficiales Con ese tipo De fenómenos No solo en Andalucía En Canarias En Vitoria En Badajoz En Albacete Y un día Intentaremos conjuntar Todo eso Para saber Por qué Hombre Alguien Con un poco de guasa Incluso viendo Que está la política Últimamente Diría que es normal Que en una diputación En un ayuntamiento Hay fenómenos paranormales Porque los políticos Parecen que son los primeros Seres desde luego Fuera de lo común Pero esto va más allá Esto desde luego Hablando en serio Son fenómenos Que están asustando a la gente Y que muchas veces Ocurren Y luego desaparecen Es tan misterioso Como vienen Como cómo se van Vamos a escuchar A uno de los guardias jurados Que José Manuel Ha entrevistado Porque ya no solo De percepciones Digámoslo así Que pueden ser más subjetivas Creo que me agarran Oigo unos llantos Sin que elementos Concretos Eléctricos Se ponen en funcionamiento Solo Y personas Que son responsables De ellas Como son los guardias Pues tienen que dar Luego una serie de partes Esto lo comentaba Uno de los guardias jurados Del turno de noche De diputación De ese día José Manuel García Bautista Me di cuenta Que había Un leve ruido Que provenía De los censores Entrando Por un Pasillito Que hay Pues a la derecha Hay unos Unos ascensores Que no sé Si llega a presidencia Pero alto ejecutivo De donde trabajo El ruido Que salía Era de un ascensor Para arriba Y para abajo Y Allí no había nadie Para llamar La particularidad Que tienen esos ascensores Es que tienen llaves Tienen llaves Y las llaves Las tienen poquitas personas O sea que solo Tienen acceso A esos ascensores Efectivamente Los accesos Solo tienen Algunos directores Bueno directivos Sí Directores Directores generales Y demás De la reputación En ese momento Cuando El ascensor Subía y bajaba Yo Como siempre De lo que venía Me di media vuelta Y bueno Voy a subir Arriba A donde llegan Estos ascensores A ver si alguien Es que está llamando De la parte de arriba Porque de la parte de abajo Te lo puedo garantizar Y no había nadie Y vas a subir Cuando me di la media vuelta Y me encontré Una No te puedo decir Si una sombra Algo negro Si era algún reflejo De luz Se movía Y era algo negro Nunca había visto eso Y mira que llevaba Noches Haciendo Bueno Noches Días Haciendo Ronda Una sombra Tenía forma La vida No oscilaba Oscilaba La forma Poco te lo puedo decir Porque en ese momento Sentí calor frío Y No que saliste corriendo Pero vamos De prisa iba Un viaje En busca de mi misterio Milenio 3 En la SER Estamos aquí Todo el equipo En el estudio 1 Esto es la cadena SER Milenio 3 Ya lo sabéis Y estamos escuchando Los últimos documentos Sacados ahora mismo De orden informativo Está ocurriendo ahora mismo En la Diputación Sevilla Era un tema que era Vox Populi Como dijo José Manuel García Bautista Pero que Por vez Oímos a los testigos A las personas Que lo están viviendo José Manuel No es la única Este guardia Desde luego No es el único Ya lo hemos hecho Otro documento Que te ha confesado La visión de cosas Incluso algunos hablan De seres Bueno Seres antromorfos Con forma humana Y son más de uno Más de dos Y más de diez Los testigos Efectivamente Porque son muchos Los testigos Es decir Que dentro de Diputación No le ponen las cosas fáciles Al que entra O al que sale de allí Por eso hoy Por ejemplo Mantenemos Por supuesto En nuestro poder Tanto todo tipo de documentos Nombres, apellidos Pero claro Nos han llegado a decir Que puede haber problemas Exactamente Porque Esto digamos Está recomendado De diputación A que se guarde silencio Bajo pena De un expediente Administrativo O sea que La cosa parece Parece más seria ¿No? Entonces Como tú comentabas Son muchos Los testigos Que han visto Que han visto Formas Moverse Sobre todo Que son en las Plantas de garaje De la segunda planta Precisamente Del edificio C Que es edificio Político Digamos Y son muchas Las personas Que han visto Tanto en la zona De ascensores Como en los pasillos Que normalmente Entran Y son El personal De limpieza Lo que son Parecen seres Como tú comentas Antropomorfos Seres luminosos Sopras Y digamos Que los tocan Incluso Han mantenido Algún contacto Físico Con ellos Aunque la persona En cuestión Rara vez La ha podido ver En algunos casos Han visto Estas Digamos Estos seres Alejarse ¿No? O desde De unos metros ¿No? Pero efectivamente Son muchos Los que lo han visto Sobre todo Nos ha afectado Es personal de limpieza De edificio Personal de limpieza Vamos a escuchar Un último testimonio Queríamos dar un paso rápido Por esta historia Que nos parece apasionante Sabéis que siempre ocurre algo Intentamos estar ahí Y estas cosas pasan No sabemos Que es Los parapsicólogos Hablarían de fenómeno De infestación O poltergeist Pero como no sabemos Si eso Al final es la realidad O no Pues bueno Lo dejamos ahí Y cada uno de vosotros Tenéis el criterio Para opinar Escuchamos a esas personas Que en esos garajes Donde ha pasado El García Bautista Pues vio Lo que estamos comentando Cuando entramos En el garaje El murmullo Se seguía escuchando Pero Prácticamente no había coche No había solamente nadie Más que nosotros dos Y vimos Alejarse Tres figuras luminosas De diferente altura No sé cómo describirte Que eran Unas figuras Pero como con un acero Y Que de estético macho No quiero ir contando Porque es que no No me gusta recordar Cosas Porque ya Afortunadamente Hace un medio mes Y no me ha pasado Nada más Y la verdad Hay compañías Que sí que ven cosas Y que A mí personalmente No me ha vuelto a pasar Nada más Y no quiero ni recordar Ahí teníamos Cuatro testimonios Cuatro píldoras Cuatro parámetros Distintos de lo que está pasando En un lugar concreto Desde luego Esto luego tendrá una repercusión Como ocurrió Cuando hicimos el programa En Sevilla Con los sucesos de San Luis A nivel policial A nivel periodístico A nivel Parapsicológico Se puede decir Que luego En la ciudad Bueno Hubo un auténtico Terremoto informativo Toda la prensa En la C Las radios Todas No solo la cadena SER Informaron del asunto Desde diferentes puntos de vista Desde luego Puede que ahora Pase exactamente lo mismo José Manuel Para cerrar la historia Seguiremos profundamente Magnífico trabajo Pero un poco de miedo Un miedo contagiado Imagino que además ahora Cuando unos saben Lo que le ha pasado a otros Es una espiral ahora difícil De discernir Cuando entra en juego La sugestión por el tema Y cuando realmente Son experiencias individuales Pues efectivamente Y creo que Aunque son Los textos que tenemos Localizados Y que son De sus experiencias Bueno También es lo que tú comentas Ahora entra La sugestión Miedo incluso La sugestión Están viendo cosas extrañas Cosas cuya naturaleza De momento desconocer Aunque sabemos De su carácter Anormal Y que bueno Que pudiera estar relacionado Con el pasado del edificio Quién sabe Vamos a seguir investigando Tendremos aquí todos los datos José Manuel El compañero Pues ahí está Con un micrófono de la SER Informando en primera línea Gracias por ese trabajo Y seguimos pendientes Gracias a vosotros Un abrazo Un abrazo Pues ese El primer Lugar informativo Que hay que visitar Tenemos ahora una hora Hasta las cinco y media Para hablar del Apacito asunto Repito de Fátima Ya hay cantidad de cosas En una cosa que nos parece Simplemente Que puede recordarnos Bueno una cosa Meramente nerviosa No no Hay tal cantidad de cosas Pues lo repito Profecías Apariones Desapariciones En no menos Absolutamente paranormales O aparentemente paranormales Dicen Que me ocurrió El misterio Visto por más gente A la vez en el mundo 70.000 personas Vamos a hablar de todo eso ¿Os parece? Estamos en milenio 3 Escuchamos atentamente Son las 4 y 32 Y hemos entrado en el universo A veces para algunos Dicen que prohibido Otros no bien contado Para otros Objetos de fe y de devoción De Fátima Tenemos el estudio Uno lleno de buenos amigos Como siempre Como hicimos ayer Desde diferentes perspectivas Y siempre para Poner su opinión Y al menos Se ir de aquí Con un cóctel De información Nacho Ares Es compañero De este programa Nos deleita Como siempre Con la historia perdida El tremendo éxito Literario que es teniendo Ahora mismo Y siempre nos pone Bueno pues Un poco de la tramoya De la historia Lo que no nos ha encuadrado bien Aparte de eso Ya lo sabéis Director de la prestigiosísima Revista de arqueología Nacho buenas tardes Bienvenido a tu casa Buenas tardes Iker Bien hallado Yo te voy a hacer una pregunta Esta respuesta Para entrar en juego Muy breve Un fenómeno Impresionante Y que contiene Muchísimas cosas El de Fátima Pues si Yo creo que cualquier persona Que haya tenido La posibilidad De acercarse A este hermosísimo lugar De Portugal Puede darse cuenta De que realmente Uno puede tener O no tener fe Puede entrar un poco A juego A la serie de circunstancias Que allí pudieron ocurrir A lo largo de Sobre todo de 1917 Aunque el fenómeno Como bien comentabas En la introducción Empezó antes Pero realmente Uno tiene La sensación De que allí Ocurrió verdaderamente algo Es algo que se puede palpar En el ambiente Quizás también Generado de alguna manera Por toda la gente Que va De alguna forma Condicionada a este lugar Pero yo creo que Por lo menos La experiencia mía Una vez allí Efectivamente allí Debido suceder algo Muy importante En 1917 Al otro lado Del estudio Uno Otro compañero Y amigo Que ha intervenido Varias veces En Milenio 3 Además de diferentes Perspectivas Periodista Sacerdote Buen conocedor Además Del Vaticano Y un placer Tenerte aquí Don Manuel Robles Amigo Buenas tardes Buenas tardes Muchísimas gracias La misma pregunta Que a Nacho Un fenómeno apasionante Solo se puede ver Desde el aspecto De la religión O crees A pesar De tu condición Y como investigador También Que hay muchas más Cosas apasionantes Que ocurrieron allí Las apariciones de Fátima Por supuesto Que lo que yo más conozco Es este aspecto Religioso Pero indudablemente Que hay otros aspectos Y puede haberlos Que no dejan de ser apasionantes Lo que ha dicho Nacho Antes Me parece estupendo Y además Que centra muy bien Lo que vamos a tratar Esta tarde Sea uno creyente O no lo sea Pues en Fátima En el año 1917 En mayo de 1917 Hasta octubre Pues ocurrió Algo muy importante Carmen Porter Volvamos a referir Hay que decir Que hoy ponemos fin A un ciclo muy importante Hoy ponemos fin A un ciclo de especiales Relativos de alguna forma A aspectos Que pudieran tocar Nos lo habéis pedido Por activa y por pasiva Seguiremos con más temas Os prometo que ahora Cuando la cadena SER Nos lo permita Nos metemos en misterios De la historia Nos pregunto por templarios Por cátaros Por antiguas civilizaciones Pero Como eran tantos los mails Hemos intentado Pues saber un poco más De la sábana Saber más De los místicos Saber allí Un poco más De los exorcistas Y ni más ni menos Del fenómeno de apariciones Más raro del mundo Hoy cerramos ese bloque Hemos que hacerlo En varios segmentos Hemos utilizado como piedra de toque Indudablemente En los misterios de la iglesia Y de la edad De Carmen Porter Carmen ¿Qué pasó en Fátima? Digamos a nivel periodístico ¿Qué sabemos que ocurrió? Muy brevemente Buenas tardes Pues se dio un fenómeno Dentro que se puede catalogar En cierta forma Paranormal Allí también se dio Un objeto volante No identificado Los testigos lo Dicen que era una bola de luz Que pasó sobre ellos Se dio una serie de apariciones No solo del ángel Que les anuncia La venida de la virgen Según testifican los videntes También de ese ser De ese ser que se les apareció Y que según los primeros testimonios No es tal y como pintan El día de la virgen O sea que hay una serie De contradicciones también Entre los primeros testimonios Y lo que luego se ha ido Formando allí Exactamente Brevemente Nos lo ha traído Navarres De su último viaje Por la región Estas son las campanas Así suenan las campanas De un lugar Llamado Fátima Cobadiría Donde bueno Parece que muchísima gente De todo el mundo Sigue acudiendo Esperando el milagro Este es el ambiente Que se vive allí Ahora con el 2003 Si continuamente Ahora De una forma repetitiva Las campanas Con la típica canción De los aportillos Que estamos escuchando De fondo Es el Bueno La cancinela Que se escucha Como digo Cada hora En un lugar mágico Y que recuerda De una forma muy intensa Porque vayas En este lugar En cualquier época del año En cualquier tarde Siempre te vas a encontrar Con miles y miles De perrinos Lógicamente Los momentos más importantes Son lo que es El 13 de octubre Comienzo Y finalización De las apariciones Donde se hacen Una especie de romerías Especiales Y unas festividades Muy espectaculares Pero este lugar Es visitado A lo largo y ancho del año Por miles de personas Millones Me atrevería a decir De personas Que muchos por curiosidad Muchos por Bueno Intentar buscar Respuestas A algo realmente Por lo menos Desconocido Y no todavía por nosotros Pero que sin lugar Además nos demuestra Que efectivamente Como decíamos antes Algo muy espectacular sucedió ¿Y qué sería la fotografía Nacho De la escena Si no se encuentra allí Es decir Esa pampa Que a algunos Les sobrecoge Y a esos Casi les produce Cierto rechazo No lo sé Depende de cada Persona Y quien lo vea Pero tenemos Imagen de esas procesiones Grandísimas De personas Millas Pidiendo Un imposible Que a veces dicen Y luego vemos Que se ha cumplido A veces Que ha habido Unos lo llamarán Milagro Otros lo llamarán Fenó Inexplicable Eso sigue ocurriendo ¿No? Si allí te puedes encontrar Absolutamente todo Quizás uno de los Primeros golpes de vista Lógico por otra parte Si igual vas a Toledo Y te puedes encontrar Espadas Vendiendo Los sitios Los productos De merchandising Lógicamente Van a la orden Del día ¿No? Y a mi no me parece Ni malo Ni bueno Es manera De ganarse La vida Lógico Pero quizás Una de las cosas Que si que se puede Echar falta Es que también Desde un punto de vista Lógico Comprensible Que el lugar Ha cambiado Terriblemente Hace Como comentabas Antes Casi 5 85 años Lo que era La antigua localidad Cova de Iría En Aljustrel Prácticamente No se conserva nada La Zaliños Si que está prácticamente igual Hubo una de las apariciones El 13 de agosto De 1916 Se conserva prácticamente igual Pero es Cova de Iría Donde se construyó La Basílica Curiosamente Muy pequeña Que es uno de los detalles Que a mi me llama atención Por lo menos pequeña En previsión De lo que uno se puede esperar De un lugar De este tipo Que está pasado Pues para albergar A miles y miles De perinos Pero Que es en si El lugar La Cova de Iría Lo primero que hace Es donde está la cueva No hay cueva Ni nada En absoluto No se conserva prácticamente Nada Del lugar original Que era en realidad Campo Tampoco es que Fue una cueva física Y es quizá Uno de los De los puntos más Molares Que a mi me ha llamado La atención Cuando has visitado Bueno Robles Un lugar Que era Prácticamente Conocido El Portugal Muy concreto De aquella época Y algo surge Para que La transformación Increíble Es un hecho Único en el mundo Probablemente Único en el mundo No Porque Hombre Ha habido antes Otro tipo de apariciones Y se podría decir Que a lo largo De la historia De la iglesia A lo largo De la historia De las religiones En este caso En este caso Ceñirnos un poco más A la judía Y a la cristiana A los dos siglos Ha habido Vamos a decir Apariciones Con bastante Frecuencia Lo que sucede Que a principios Del siglo XX Como pasó Con esta aparición De Fátima Si que fue Algo extraordinario Viendo la hora Por lo menos En la perspectiva Que tenemos En aquellos momentos Pues al principio Cuando aparecieron Cuando se apareció Vamos a decir La Virgen A estos perdocillos Pues claro Nadie podía prever Este fenómeno Que hoy Con un poco De perspectiva Conocemos Que se puede Como muy bien Se ha dicho aquí Explicar un poquito O sea Puede ver Desde el punto de vista Religioso Y también Desde otro punto De vista Por supuesto Y claro Si que ha sido Impresionante Porque como Muy bien decía Nacho Pues ahora son Millones de personas Es decir Que Hombre Hay tres lugares En la cristiandad Uno de ellos Es Guadalupe Que es Probablemente El que Más gente Va Porque México Es un país De muchísimos millones De habitantes Y luego también Los mexicanos Son muy guadalupanos ¿No? Otro sitio Es Lourdes Que en Europa Hasta ahora Pues era un sitio Que más o menos Pasaban por allí Unos diez millones De personas Todos los años Diez millones De personas Diez millones De personas Sí Y al año Y yo creo que ahora Pues Fátima supera Lourdes Hombre No tengo así Las cifras exactas En este momento Pero se ha convertido En el santuario De esta zona nuestra Sí Vamos a decir Europea Pues el más importante Luego hablaremos Manuel Hay algunos Que viendo Desde muchos puntos De vista Dicen Que importante Fue este fenómeno En ese momento Histórico En un momento Muy complejo Para Portugal Y para Europa Porque es que Esto es como un poliedro Con mil caras Vamos a escuchar un documento Y luego opinamos Es Joaquín Fernández Profesor De la Universidad Fernando Pessoa Yo tuve la oportunidad Dos veces De entrevistarle Una de ellas Sobre otros fenómenos Y otra Con los compañeros En una experiencia Irrepetible De Antena 3 Televisión Y le preguntábamos Por este fenómeno Hizo un trabajo Luego escucharemos A su compañera Fina de Armada Una célebre antropóloga Se unieron para hacer Un trabajo Que fue escandaloso En Portugal Intentaron explicar La aparición Viendo los síntomas Desde otro tipo de vista Desde luego Aquí no estamos Para alarmar a nadie Estamos para dar Todas las opiniones Y esto es lo que hacía Joaquín Fernández Vamos a empezar A escuchar A este profesor De periodismo De la Universidad Fernando Pessoa De Oporto Diciendo un poco La característica Del ser que se vio Porque ahora vamos A reconstruir Lo que parece ser Que vieron Esos tres pastores Vamos, que ha sido De ellos Que ocurrió Joaquín Fernández Nos confiesa lo siguiente La descripción original De Lucía Nos habla De un ser pequeño De unos 90 centímetros De altura De una figura femenina Cuya ropa Señalaba Las formas del cuerpo Y lo más importante Esa figura Era sumamente luminosa Tenía una espada En la mano Sus vestidos Se parecen Por lo tanto Al de las figuras Típicas De las apariciones Modernas Apariciones modernas Se refiere A lo que mucha gente Y trataremos este asunto En Milenio 3 Dice haber visto Casi siempre relativo El fenómeno De los objetos Volantes no identificados Aquí desde luego Los criterios Pueden ser múltiples Vieron algo Que era bastante pequeño ¿Cómo es posible Carmen Que no coincida O que no supiéramos Las primeras declaraciones De esos Tres pastores Ellos eran De nuestra acción Muy humilde En un lugar Tremendamente humilde Y parece ser Que durante años Las primeras declaraciones Estuvieron ocultas Esto parece Una novela de terror Y es fina de armada Esta antropóloga portuguesa La que acude A los primeros documentos O primeras actas Con los dibujos De los niños ¿Qué ocurrió? Haciendo una tesis Fina de armada Se encuentra Con estas primeras declaraciones Que los tres videntes Hacen al canónigo Manuel Núñez Formigao Él publicaba además En varios periódicos De la época En el jornal de noticias En Oseculo Artículos Y firmaba Como Vizconde de Montelo Para que no supieran Que era un religioso Y no Y no tuvieran Una preconcebida Imagen De lo que iba a contar A él le dicen En esa primera declaración Es el primero que habla Con los tres Es el primero que habla Con los tres Evidentes Que son Nada más Jacinta, Francisco Y Lucía Lucía es la única Superviviente hoy en día Es monja de clausura Y ellos le dicen Que ven Pues lo que ha dicho Joaquín Fernández Una mujer Una especie de ser Pequeño Muy luminoso Que lleva un traje Una túnica Donde se pueden ver Unos hilos Dorados Y que en sus manos Porta una esfera de luz De la que salen rayos Muy pequeño tamaño Y sin pelo Sin pelo Dicen que parece una mujer O calva O que lleva una especie De casco Por encima de su cabeza Pero un casco de cristal Manuel Robles ¿Qué crédito Podríamos darle A estos primeros informes La imaginación De unos niños O que realmente Lo que se vio En un principio Luego ha ido Gestándose en otro fenómeno Es un poco complicado La verdad es que es un poco complicado Un fenómeno de este tipo Que se puede ver Desde muchos puntos de esta Pues no es tan fácil De delimitar Hay que pensar Que los niños estos Lucía Jacila Y Francisco Tenían 10 9 y 7 Y vamos a decir Que una aparición De una figura Al principio La idea que ellos sacaron La impresión Que ellos tenían Pues es Quizá la dieron Por una sanción Vamos Podrían decir muchas cosas Pero por ejemplo Eran niños Pues que también No sabían leer No habéis visto nunca Una película No habéis visto Ninguna clase de imagen ¿No? Entonces que al principio La expresión De lo que ellos han visto Pues no deja de ser confusa Yo creo que hombre Saber Pues así Delimitar Este texto De entrada No es nada fácil Con el paso del tiempo Es verdad Que a lo mejor Que una persona Que tenga Un sentimiento religioso Pues con el paso del tiempo Estas cosas Todo esto ha sido un proceso Se ha ido aclarando Y se puede ver El sentido religioso El que no lo tenga Pues quizá Puede pensar un poco Pues en este Yo diría que En un sentido Pues vamos así Paranormal Sobrenatural En este aspecto ¿No? Pero es normal Que los niños Un niño De 1917 Portugal Que hay que pensar En un pueblo Y hay que pensar Que por ejemplo La solución que vive Es que creía Que Rusia era una señora No creía Que era una nación Entonces claro Que estás guardando Unas ovejas Y se aparece Allí un fenómeno Pues claro Te pones a describir Todos sabemos Que describimos La imagen que tenemos De las cosas De tal manera Que nadie puede hablar De una cosa Si no tienes Si no tienes una imagen No es que sea muy fácil Es que es imposible Entonces Una de las cosas A veces Que nos gustaría a todos Por ejemplo Pues poder materializar Hoy se celebra El día de la Santísima Trinidad Claro Si tuviéramos una imagen De Dios O de la Santísima Trinidad Nos sería mucho más fácil Explicar Por ejemplo Voy a decir así Este concepto Como a veces No la tenemos Pues tenemos que Recurrir a Diríamos A imágenes antropomórficas Porque es que No hay otra manera Y una persona además No puede entender nada O sea No podemos entender Estamos hechos A través de nuestra Nuestro modo de razonar A entender las cosas A través de las imágenes Si no tenemos imágenes Es absolutamente imposible De tal manera Que cuando hablamos a alguien O le damos una imagen O lo dejamos como estaba Nacho quería aportar algo A los comentarios De Manuel Robles No A los comentarios Que ya A lo largo de estos minutos Hemos desglosado aquí un poco Sobre la mesa Nuestra tertulia Tenía aquí anotado Que ya han salido Desde mi punto de vista Tres denominadores comunes Que no solamente son afines A otras apariciones religiosas Sino otras apariciones Encuadrados Encasilladas En otros fenómenos Paranormales Entre comillas De la historia Tenemos en primer lugar Que los testigos son niños Que es un detalle muy importante Un hecho repetitivo No solamente En Lourdes También en 1858 Con Bernadette Subirús En infinidad de apariciones Está también en un lugar natural Es decir En este caso Cova de Iría Una zona campestre Y también que la aparición Es una aparición Podríamos decir Lo que incluso Ya en la tradición medieval O mucho más moderna Lo que denominarían Una especie de ser férico Una especie de silueta femenina Muy hermosa Muy hermosa Luminosa Etcétera Y que yo siempre he defendido A la hora de analizar E investigar Este tipo de fenómenos Sobre todo Los relacionados Con las Con las apariciones De la Virgen Y también De alguna manera También con el fenómeno De los ovnis Que seguramente Todos estos fenómenos Van encaminados Quizás A lo que es El mismo punto de partida Es decir Únicamente es La interpretación Que nosotros damos De ellos Lo que nos crea Esos problemas De interpretación Valga la redundancia De este tipo de fenómenos Seguramente Estamos hablando De lo mismo Pero cada uno Cada testigo Según la idiosincrasia Cultural que tenga Según el acervo cultural En el que Se haya desarrollado Pues puede interpretar En este caso De Jacinta Lucía y Francisco Como la Virgen María Y hoy quizás Si se da esa misma aparición En un lugar Mucho más Tecnificado Tecnificado Pues seguramente Hablarían Por lo que ellos Conocen De los medios de comunicación Pues de un EVE De una entidad biológica Extraterrestre ¿Qué es entonces Ese fenómeno Esa matriz Eso que se aparece Bueno Vamos a escuchar un momento A fina de armada Nos hemos referido a ella En varias ocasiones La antropóloga portuguesa Que ponía el dedo de la llaga Al menos diciendo Que la aparición El ser Lo que fuese Surgió varias veces Aunque no hubiese nadie viéndolo O no los pastorcillos Digámoslo así Sino personas ajenas a ellos Que en aquellos días En aquellos primeros días Hoy hace 85 años Algo muy extraño Que flotaba Que tenía forma antropomorfa Lleno de luz Se apareció en el mismo lugar Esto no es muy conocido Escuchamos a fina de armada El 13 de agosto El alcalde de Fátima Se llevó a los videntes A su casa Sin embargo Se produjeron Las mismas manifestaciones Esto quiere decir Que la señora Que se apareció en Fátima No fue capaz De percibir Que los pequeños videntes No estaban en su lugar Todos hemos oído Escuchar en alguna ocasión La historia De la danza del sol Quizás uno de los fenómenos Nos hemos referido Un poco todos Yo creo Más apasionantes Porque ya no eran Tres pastorcillos Sino Bueno Los números cambian Luego Carmen Porter Nos da también algunos datos Se habla de 70.000 personas En una campa Acuden Y observan algo Que parece Absolutamente increíble Y que tenía relación Con lo que aquellos pastorcillos Parece que ya empezaban A entablar Cierta comunicación A tener ciertos mensajes O cierta receptividad Se produce un fenómeno Sociológico impresionante Y empiezan a ocurrir Un montón de cosas Y además hay un ingrediente nuevo Y es que la prensa internacional Acude a ese pueblo Antes perdido Para empezar Además desde el punto de vista Religioso Completamente agnóstico Y desde cualquier punto de vista Incluso político De los hechos que están pasando Ante miles de personas Al mismo tiempo Hechos fotografiados Tenemos miles De placas fotográficas De lo que ocurrió En aquel lugar Escuchamos A Carlos Barroso Aquella tarde El sol bailó Sobre Fátima Lo hizo sobre una multitud De 70.000 personas Que aguardaba el milagro Corresponsales de prensa De toda Europa Fueron testigos del prodigio Sin embargo A 300 kilómetros En línea recta Ya en tierras extremeñas Pocas horas antes Había tenido lugar Un fenómeno similar Que se saldó Como una víctima mortal Allí En las Hurdes Todo el mundo pensó En el candil del diablo Milenio 3 Con Iker Jiménez En la cadena SER Si quieres viajar Si quieres viajar a lo desconocido No dejes de leer El archivo del misterio De Iker Jiménez Los libros del tercer milenio Colección El archivo del misterio De Iker Jiménez Publicado por Editorial Edad Próximos títulos ya a la venta La sábana santa De Carmen Porter Casas encantadas De Francisco Contreras El secreto de la gran pirámide De Manuel Delgado Y vampiros de Miguel Gómez Aracil Un viaje En busca del misterio Milenio 3 En la SER El sol supuestamente Danzó Yo me refería A miles de fotografías Si no ha quedado claro De las miles de personas De la concentración humana Que se mantuvo allí Durante varias jornadas Unas fotografías Además impactantes Duras Vemos un condimento social Muy concreto Y esos reporteros De diferentes países Que están viendo Algo que Les impresiona Luego con Javier Sierra Que intervendrá En nuestra segunda media hora Hablaremos de Si esto estaba Ya anunciado Cuando empecemos A hablar de profecías Que eso ya es un tema Realmente inquietante Parece que había Anuncios en la prensa Incluso portuguesa De grupos espíritas Que decían Que esto iba a ocurrir Un fenómeno poco conocido Carmen La danza del sol Más o menos esquemáticamente ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es esto? Para quien no lo sepa Pues el 13 de octubre De 1917 Como bien has dicho Se reúnen en la campa Unas 70.000 personas Hay una variación de fechas Según algunos diarios Según Pues los testigos Que había allí Dicen que eran más Que eran menos El caso es que Amaneció un día muy lluvioso No paraba de llover En todo el tiempo Y hacia la una y media De la tarde Lucía Que era la única De las videntes Que podía hablar Con esa aparición Con esa aparición Con la Virgen Como decía ella Alerta a todos los testigos Que allí se encontraban Y les dice Que miren al sol En ese momento Una esfera de luz Muy voluminosa Empieza a moverse Por el cielo A los tres minutos Se para Radicalmente Encima de ello Y empieza a moverse En zigzag Para luego pasar Sobre todo A las personas Que había en la campa Era una esfera de luz Era un objeto Que emitía calor Porque tanto el suelo Como los ropajes De la gente Que allí se encontraban En el momento En pocos segundos Que pasó esa bola Por encima de ellos Se secan los ropajes La gente creía Que era el fin del mundo Se tiraban de rodillas A rezar Decían que esto se iba a acabar Que iban a morir Allí todos Pero lo cierto Es que la bola de luz Volvió a ascender Hacia el cielo Y a los pocos instantes Desapareció También hay testigos Que aseguran Que dentro De esa bola de luz Había varios personajes Había varias personas Gente en el interior De esa bola de luz Fue el día De la danza del sol Hace 85 años Manuel Robles Este fenómeno ocurre Porque ya Digamos de alguna forma Los niños Si ya Le dan naturaleza A lo que están viendo Gente acude A ese lugar Y empieza a crecer El fenómeno Los niños ya Esos pastorcillos A los que has Perfectamente Identificado Con cosas como Lo de Rusia Que ya quedan Yo creo Reflejado el nivel Que estos pastorcillos Tenían a nivel cultural En un lugar En el Portugal Más profundo ¿Por qué tanta gente Acude a su llamada? Es decir ¿Qué decían ellos Para que la gente Acudiese O qué ocurría? Hombre En todas estas Vamos a decir Ase apariciones Pues la gente Empezó a acudir Sobre todo Porque estos niños Pues proclamaban Que se les había aparecido La Virgen Evidentemente Que si estos niños Hubieran podido explicar Que eran unos fenómenos Paranormales Pues hubiera aparecido Unas personas Más o menos curiosas O más o menos Que les interesara Este tema Es verdad Que en 1917 No podemos hablar De estas cosas Porque no podemos hablar De fenómenos Paranormales Para la mayoría De la gente Y sobre todo Para los niños Pero acude tanta gente Porque creen Que es Una aparición De la Virgen Además ¿Y hay algún fenómeno Manuel Ya milagroso De personas que creen Que empiezan a curarse Porque suele ocurrir ¿No? El espiral De este tipo De fenómenos sociales También ocurre ¿No? Sí Hombre A lo largo De toda la historia Por ejemplo A lo largo De toda la historia De la iglesia Podemos hablar Desde Por una fecha Cercana a nosotros De la edad media Para acá Las apariciones De la Virgen Son numerosas Porque Es verdad Que Es decir En el siglo XII En el XIII En el XIV En el XV En el XVI Pues hablar De fenómenos Paranormales Es imposible Cualquier fenómeno Sobrenatural Por encima de lo natural Es que se relaciona Con lo religioso No hay No hay otra opción Entonces Hay una tradición Como muy bien También ha comentado Nacho Una tradición Cultural Religiosa Donde encaja Muy bien Todo este tipo De cosas Ahora Creo que Si acuden Estas 70.000 Personas Y Se moviliza Tantísima gente Hacia Fátima Un lugar Del Portugal Profundo Como habéis dicho Es porque Detrás está Están las apariciones De la Virgen Estos niños Algo ocurría Algo ocurría En este sentido Y algo que vamos a Discernir O vamos a intentar Aproximarnos Como lo estamos haciendo Con muchos más documentos Después de las 5 Después de los informativos Ahora volvemos Milenio 3 Con Iker Jiménez En la cadena SER La otra realidad Fenómenos extraños Misterios sin resolver Milenio 3 En la SER Son las 5 Y 10 De la tarde Estamos en edición especial Desde las 4 y media Desde las 4 Perdón Hablando Primero del Caso de la Diputación De Sevilla Última hora Revelada por nuestro Corresponsal José Manuel García Bautista Estamos con Nacho Ares Director de la revista De Arqueología Y compañero de este programa Con don Manuel Robles Satanote periodista Buen conocedor De los enigmas Que hoy estamos Tocando El asunto de Fátima Desde muy diferentes Puntos de vista Para algunos El gran fenómeno Paranormal de la historia Y para otros Una muestra De fe religiosa Hablábamos del día En que justamente El sol Una luz Lo que fuese La gente habló De la luz del sol 70.000 personas Se movió sobre Fátima Y tenemos el documento De Luis Codow Que es uno De los sacerdotes De Fátima Él Uno de los últimos Testigos de la historia Lo vio así Durante todo el día No había salido el sol Y de repente Apareció Dio Un giro Muy rápido Mientras escupía Como fuego Luego Se paró De repente Y comenzó A caer Sobre la multitud Un fenómeno Del que se habló En grandes titulares En toda Europa Como el gran milagro Dio fama universal Al asunto de Fátima A ese lugar Que hemos dicho Que era completamente Aislado hasta el momento Joaquín Fernández Profesor De la Universidad Fernando Pessoa De Oporto Investigó el tema Desde otra perspectiva Como hoy lo estamos haciendo A dos bandas Empezó a Entrevistar A los últimos testigos Hablamos de final De los 70 Y describió Escenas Detalles Comportamientos Síntomas físicos De las personas Que al menos a él Le hacían pensar En fenómeno OVNI Inexplicable Escuchamos a Joaquín Fernández Los efectos fisiológicos Que sintieron los videntes Son idénticos A los que experimentan Actualmente Las personas Que entran en contacto Con OVNES Situaciones de kinesia Inmovilidad Alteraciones del ritmo respiratorio Candíaco Pérdida de memoria Amnesia Genómenos que él Identifica con El misterio de los OVNES Hay una historia curiosa Que yo seguí muy de cerca Sabéis que tengo debilidad Por una comarca Que son las Hurdes Más o menos A 300 kilómetros En línea recta de Fátima Ocurrió algo insólito Quizá lo más curioso Es saber Con datos concretos Que ocurrió Tan solo Horas antes Horas antes De la danza del sol Fijaros que curioso En Portugal A un lado de la frontera Se vio como un milagro Como algo Divino Y algo Lógicamente beneficioso Sin embargo Tan solo unas horas antes Como decimos En el pueblo de Cambroncino En Cáceres En una zona también Bastante deprimida En las Hurdes Maravillosa y llena de magia Un pastor Nicolás Sánchez Martín Volvía del pueblo de Aigal Compañaba a Esperanza Moedano Y dos Mujeres Dos niñas De un pueblo cercano Vieron una luz Una especie de lo que allí Se llamó durante años Y se sigue llamando Banastro Volador Hablan de luces De forma globular Como un pequeño sol En medianoche Y siempre cerca del agua De un río llamado O de un regato En la zona de Rivera Oveja Nicolás Sánchez Martín Tenía 40 años En aquel año 17 Acostumbrado a los riscos Y a la dura vida De aquella Extremadura Y se enfrentó a la luz Dicen los testigos visuales Del hecho Que aquella luz La atravesó Solo sabemos Que horas después Victoriano Sánchez Hoyos El médico El único médico De las Hurdes Extendía Un parte En él decía Muerte Por quemaduras generalizadas Origen desconocido Y Temperatura Hasta la frigorización Del cuerpo Esa muerte Como si fuera una pintura Negra de Goya Ocurrió en un pueblo En un pueblo Sin luz ni agua En una especie De chamizos O chabolas de piedra Todavía queda La casa del Colás Allí En una cama Que eran helechos Murió este hombre Solo repetía La luz La luz Ocurrió horas antes Justo horas antes 300 kilómetros En la recta Del fenómeno De Coba de Iría Allí el sentido fue Lógicamente Completamente opuesto Y hemos caminado mucho Por las Hurdes Y hemos encontrado En el siglo XX Y en el siglo XXI Testimonios de personas Diversas que hablan De esos fenómenos De esos banastros Hoy en día Junto a las aguas Escuchamos por ejemplo A Luis Espósito En la comarca Del Cerezal Testimonios como este En el agua Es muy conocido Pero ese pastor Enterrado En el cementerio De Cambroncino Puede ser la primera Víctima de un fenómeno Anómalo en España Nos preguntáis mucho A milenio3 Arroba Cadenaser.com Por el asunto O el tercer bloque Que nos inquieta Que nos inquieta De Fátima Hemos hablado De una aparición De miles de testigos De diferentes interpretaciones De la vida Que varían unos pastores Pero incluso parece Que hay unos secretos Unos misterios ¿Quién ha ido a hablar Del tercer secreto De Fátima? ¿A quién implica? ¿Se ha cumplido? ¿Se han dicho todo Su contenido? ¿Hay cosas ocultas? ¿El Vaticano sabe Toda la verdad? Que también se dice mucho Vamos a descubrirlo Escuchamos a nuestro compañero Carlos Barroso Profecías Catástrofes El fin de los tiempos Toda una serie De mensajes apocalípticos Fueron transmitidos A los pastores De Fátima Dos de ellos Se han cumplido Milimétricamente Sin embargo El conocido Como tercer secreto De Fátima Sigue envuelto En la polémica Hay quien afirma Que sólo en algún lugar Del Vaticano Se conoce la verdad Milenio 3 Con Iker Jiménez En la cadena SER Unos secretos Unos misterios Que esa mujer Sor Lucía Que aún vive Parece que Dio Desveló Otros dicen que no Y que fueron transmitidos Por aquella figura Sea lo que fuese Uno hablaba Del final De la primera guerra mundial El otro De la conversión De Rusia Al comunismo Parece que ambos Se han cumplido Es lo que afirman Los defensores Del fenómeno de Fátima Y hay un tercero Que tiene muchos problemas Mucha polémica Tenemos en conexión En conexión directa Telefónica Nuestro buen compañero Y amigo Javier Sierra Director de más allá Javier Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien Oye El tercer secreto De Fátima Los misterios De Fátima ¿A ti qué te suena Todo esto? Tú hiciste unos reportajes Fantásticos Sobre este asunto Concreto Hablaste incluso De personas Que habían Predicho Se puede decir O que incluso En la prensa Algunos grupos espíritas Hablaban de que algo Iba a ocurrir misterioso En Fátima Hay un montón De cosas raras Cuéntanos un poco ¿Qué son estos secretos De Fátima? Bueno hay muchas cosas Extrañas respecto Al caso Fátima Que siempre ha estado Envuelto de un secretismo Bastante inexplicable El primer secretismo Es en torno A lo que contaron Realmente Los niños Testigos De las apariciones Porque existe Un documento Histórico Que se llama Inquérito paroquial Es un documento De pocas páginas Donde se recogen Las primeras declaraciones De estos niños A su párroco Al padre José Formigao En el que describen A petición del cura Lo que han visto En esos primeros En esos primeros encuentros Que tienen una figura La hemos estado comentando Al principio del programa Javier Completamente diversa O distinta De lo que hoy tenemos El arquetipo que tenemos Hoy de la Virgen de Fátima Claro Allí parece que no No hubo La entrega de los secretos Es decir Los secretos de Fátima Son de bastante tiempo Posterior Es Lucía La que los recibe Y en el último De ellos Que es el que fue Desvelado por las autoridades Vaticanas El 13 de mayo Del año 2000 Lo que se cuenta Es una cosa muy extraña Se habla De una visión Terrorífica En la que aparecen Muchos sacerdotes muertos Y uno Uno de ellos Vestido de blanco Presumiblemente el papa Empapado en sangre Se supone que esto Es una especie De visión De O al menos así Lo interpretó El cardenal Ratzinger El prefecto De la congregación Para la doctrina De la fe Como una especie De visión Del atentado Que sufrió Juan Pablo II El día de Fátima El 13 de mayo De 1981 En el plazo De San Pedro En el Gano Pero No está del todo Claro Que el secreto De Fátima Deba ser interpretado Así Hay una enorme Polémica Entre los propios Exégetas Que se han acercado Hasta este texto De hecho Una de las razones Por las que parece Que el tercer secreto De Fátima Ha permanecido en secreto Hasta el año 2000 Es precisamente Porque Lo que se puede entender De ahí No es el atentado Contra un papa Sino El anuncio Del final De la iglesia católica Es decir De la muerte De su Principal Defensor Del papa Y de la muerte O digamos Del exterminio Progresivo De toda la curia Lo cual claro Evidentemente Tiene unos tintes Muy dramáticos Que en circunstancias Como la segunda guerra mundial O la posguerra mundial Pues eran muy difíciles De revelar Sin causar pánico Entre la cristiandad Perfectamente explicado Javier Digamos Ese temor Incluso Y también el rumor De que ahí De que no se ha sabido O no se ha contado Toda la verdad Manuel Robles Tú que eres buen conocedor Del Vaticano ¿Qué opinas De lo que ha dicho Javier Sierra? Es cierto que ese secreto Puede interpretar Muchas más cosas Es el tercer secreto Del que se han hecho libros Se han hecho películas De todo Bueno lo que ha dicho Javier Me parece que Lo ha dicho estupendamente Y lo ha descrito muy bien Lo que yo puedo decir Del tercer secreto Es lo que Como ha dicho antes Javier El cardenal Sodano Reveló el 13 de mayo El 2000 Donde aparecía En esta visión De Por Lugia Pues Esa gran ciudad Y Donde en esa gran ciudad Estaban un poco Los mártires Del siglo XX Y una figura De un obispo de blanco Pues llena de sangre Y la interpretación Que ha dado Que ha dado Se puede decir así La iglesia A través del cardenal Sodano Que fue el primero que lo anunció Y luego el cardenal Ratzinger Pues ha sido Ha sido esta Es decir Yo creo que Yo creo que hace falta Esperar un poquito Dar un poquito de tiempo Para que esto se confirme ¿No? De todas maneras Una cosa que me parece a mí Importante de recordar Es un poco El mensaje de Fátima Que es positivo Es decir Que Desde luego que Se puede ver Desde un punto de vista Como Como más Desastroso Y apocalíptico Pero El mensaje de Fátima Es En definitiva Una llamada a la compresión Y es positivo Y eso es lo más importante Porque Es muy bueno Que haya otras visiones Y que haya otros planteamientos Pero No puede ser nunca El mensaje de Fátima Ni Diríamos Todo lo que envuelve Estas apariciones O sea Algo negativo Algo que vaya en contra Diríamos En definitiva Del Evangelio Nacho ¿Por qué se han ocultado Quizás la gente se pregunta Esos documentos Tan aparentemente valiosos Durante tanto tiempo? ¿Por qué ha habido Tanto misterio En torno a ellos? Porque hasta que El tercer secreto Parece que se dice Luego hay mucha polémica En torno a eso Pasan muchos años Pues sí Pasan muchísimas décadas Y quizás es Uno de los grandes enigmas De lo que es El misterio de Fátima Porque la Iglesia Desde que Lucía Puso por escrito El 3 de enero De 1944 Los mensajes Que había recibido El mes de julio Creo De 1917 De Nuestra Señora del Rosario Pues Todavía no se habían Hecho públicos Hasta Por lo menos El tercero Que era quizás El que más polémica Levantaba Sobre todo Quizás Como comentaba ahora Nuestro compañero Por Quizás por ese aire De catastrofismo Que se especulaba Con que hubiera De trasfondo En el mensaje También Querían En 10 segundos Para decir Una cosa que Habíamos estado Ahora Manuel y yo Comentando Fuera de Fuera de De micrófono Es que La Iglesia Por mucho que crea La gente Todavía no ha reconocido Ninguna de las grandes Apariciones De la historia Tampoco Fátima Tampoco Ni Fátima Ni Lourdes Ni ninguna Y la gente sin embargo Dice que sí Hay un movimiento Un desconocimiento Quizás Lo que sí que hace La Iglesia Y eso es una cosa Que me recalcaba mucho El padre Antonio Felices También Un buen amigo tuyo Investigador De todo este tipo De fenómenos Es que La Iglesia Lo único que hace Es dejar La devoción Dejar libre La devoción En estos lugares Porque cree O por lo menos Entiende Que no hay nada En contra de la fe Es decir Se puede especular Con la posibilidad De que La Iglesia De una manera Por lo menos velada Cuando Juan Pablo II Visitó Fátima En el año 2000 Para la vitificación De dos de los pastorcillos Pues de alguna manera Estaba afirmando La existencia De este tipo De apariciones Cuando visitó Lourdes Pero en ningún sitio Vamos a ver escrito Porque la Iglesia Es muy prudente En este sentido Y quizás De ahí también Un poco La cantidad De interrogantes Que están todavía Y de secretos Porque ya hemos hablado En este programa De personas De las Urdes Que ese mismo día De la danza del sol Murieron En el otro lado De Extremadura Nicolás Sánchez Martín Con las actas médicas Hemos hablado De antropólogos Como Joaquín Fernández Y fina de Armada De la Universidad De Oporto Que estudiaron el tema Y vieron Según ellos Un fenómeno paranormal Hemos hablado De los primeros dibujos Y testimonios También secretos Durante años De los tres pastores Hoy sólo queda uno De los tres pastorcillos Que hablaban De una mujer calva Envuelta en luz Y con una esfera en las manos Que no se parecía mucho A la imagen tradicional De la Virgen de Fátima Es de un montón de misterios Pero quizás Uno de los que más inquieta A la gente Javier Sierra Es Aquellas dos primeras profecías Vamos a llamarlo así Profecías Se cumplieron milimétricamente Sí, se cumplieron Y luego hubo también Un detalle muy curioso En una época Como aquella Digamos que Hablar De la conversión De Rusia En un momento En el que Estamos hablando Del año 17 Que es la época Bueno pues quizás Más de toda la historia rusa Cuando realmente El comunismo Se produce La revolución Hablar de una Futura conversión De Rusia Que después fue Utilizada por los papas Pues era una cosa Bastante impensable Rusia desde luego No es que se haya convertido Es decir Eso sería Ser muy optimista Pero sí que ha caído Digamos La opresión Contra cualquier forma De religión Sea católica O sea cualquier otra Que existía Durante Durante la Unión Soviética De todas maneras A mí me gustaría También sacar Un elemento Que si no lo saco Probablemente se nos olvide Y creo que es muy importante Y es que Después de la revelación De este secreto De Fátima Del año 2000 Hubo otro acontecimiento Que saltó a las páginas De los periódicos Y que llamó poderosísimamente La atención A los que siguieron De cerca Todos estos acontecimientos Y es que El Papa Y el gobierno italiano También indultó A Aliazca Que fue el terrorista Que disparó Contra Juan Pablo II En la Plaza de San Pedro Y que supuestamente Cumplía La profecía de Fátima Según la visión Que se dio Desde el Vaticano Es un fenómeno Curioso Intrigante Lleno de interrogantes Como hemos dicho Y que desde hace 85 años Sigue dividiendo Las personas Desde luego Hay que hacer Hay que recalcar Lo que decía Manuel Robles Sacerdote periodista Y como decimos Buen conocedor del mundo Del Vaticano Que hay un mensaje positivo Como decía Nacho Ares Que hay un montón De condimentos Para pensar Que hay un fenómeno Raíz Un fenómeno Que aquellas personas Vieron Y que interpretaron Según su conducta Y según aquel Año 17 En la rural Zona portuguesa Y claro Nos quedamos con la incógnita De que vieron realmente Y cual era el aspecto Difiere totalmente Aquellas primeras hojas Repetimos la descripción Mujer calva Con una especie de casco Una esfera en las manos Y un traje Enllantado O ajustado Desde luego No se parece en nada A lo que luego hemos visto ¿Qué fue de ellos? Carmen ¿Cuáles fueron sus vidas? Una de ellas vive Pero dos de ellos Acabaron sus días ¿No? Pues sí Franzoco acabó muriendo A los 10 años También Jacinta Que además de Jacinta Hay un fenómeno muy curioso Porque Jacinta Muere por una enfermedad contagiosa Y se la entierra Pero antes Echando cal viva Precisamente por esa infección A los pocos años Se decide trasladar El cuerpo de Jacinta A la basílica Y cuando lo desentierran Es cuando se dan cuenta De que esta niña Está incorrupta Una cosa importante Y esto sí que creo que no lo sabe nadie ¿Hay documentos Tú lo reflejas En Misterios de la Iglesia Que hablan De apariciones De esos mismos pastores Antes de las del Año 13? Hay documentos en los que se dice Que Lucía Varios meses antes De las apariciones Del año 17 Estaba jugando con unas niñas Estaban cuidando el ganado Y vieron una figura También luminosa Que las niñas Que estaban allí Describen como una mujer Una especie de mujer Pero sin cabeza Sin cabeza Sin manos Una especie de cuerpo Flotando sobre uno de los árboles Meses antes De que se producieran Las apariciones Manuel Robles Sacerdote periodista Y como decimos Buen conocedor de todos Trasuntos Nacho Ares Director de la revista Arqueología Javier Sierra Compañero Un abrazo muy fuerte Gracias por estar aquí Otra para vosotros Y Carmen Porter Por supuesto Nos vemos Nos escuchamos De 3 a 4 Con ese 900 100 800 Dispuesto para todos Para vuestras preguntas Y yo me voy corriendo A la Feria del Libro de Madrid A ver si os veo por allí Un abrazo fuerte 1 y 36 minutos Ah, los niños Protagonistas muchas veces De auténticas historias de terror Os voy a contar esta noche Un pequeño secreto Tenía pensado otro programa Totalmente distinto Tenía pensado Otro argumento Otra historia Pero esto es como En el fondo No deja de ser Un pequeño arte Y se cruzan historias Se cruzan visiones Se cruzan Acontecimientos Y ha habido uno Que ha hecho variar El rumbo de Milenio 3 Puede ser un libro Muchas veces es un libro Puede ser una revista Puede ser algo que veamos Nosotros mismos Un acontecimiento cotidiano Lo mismo que le inspira El escritor O le inspira el periodista Para hacer su columna diaria En mi caso fue una película Una película antigua Una película Que debe ser clásica Según cuentan los que saben De eso del celuloide Y que me sorprendió Me impactó No era el terror de hoy en día Era otra clase de miedo La película era de un genio Un genio español Se llama Chicho Esa película de Chicho ¿Quién puede matar a un niño? Tenía un sentido Esa interrogante Tenía un sentido Dos turistas llegan A una isla desierta Magníficamente recreada Bueno No es una isla desierta Es realmente un poblado blanco Parece Ibiza O parece Menorca No quedan Personas No queda nadie Y los dos turistas alemanes Y los dos turistas alemanes Se inquietan Parece que todo el mundo Ha abandonado el lugar Repentinamente Los platos han quedado Sobre las mesas de madera En los bares todavía El ventilador gira sus aspas No hay nadie Se rodó a final de los 60 Y de verdad que se eligió Un buen elenco De extraños niños De extrañas caras De repente Una chiquilla Va corriendo por el camino En busca de los turistas Es una escena Que se me ha quedado grabada Y que me ha hecho avanzar Hacia este programa La recordamos Ya te dije que el pueblo No podía estar desierto Acabo de ver a un viejo Con un bastón Cruzó corriendo De una acera a otra Y se metió allí ¿No ves ese palo Que sale de la puerta? Mira, una chica Tom ¿Qué está haciendo? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? ¡Vuelve! Todos los adultos Estaban siendo exterminados Era una venganza La venganza de los niños Tantas muertes Tantas guerras Siempre ellas las víctimas Y de repente En esa pequeña isla Se habían tomado la justicia Por su mano Unos niños misteriosos Como tocados Por una fuerza invisible Niños que en hordas Acudían a las casas Y desangraban A sus habitantes Solo quedaban Tres adultos ¿Qué pasa en Almanzora? ¿Qué pasa en Almanzora? Anteanoche A eso de las once y media Empezaron las voces Y las risas ¿Risas? Sí Parecía como Como si todos los niños De la isla Se hubiesen despertado Gritaban y Reían Iban en grupos Entraban en una casa Como Como si fueran Una fiesta Pero Pero no Entraban Y a poco empezaban A escucharse los gritos Gritos de hombres Y de mujeres Salían de esa casa Y se metían en otra Y luego en otra Mi mujer Bajó a la calle A ver lo que pasaba Ella salió En un momento justo En que Un grupo salía De una casa Parecía como Como si jugasen Pero llevaban Cuchillos y palos En mi cuarto Tengo una escopeta La cogí Pero no No hice nada ¿Quién puede matar A un niño? La otra realidad Fenómenos extraños Milenio 3 En la ser El último caso El último dato En Rusia De hace apenas Unas semanas Pues sí Que era allí Está Natasha Demkina Una niña De 16 años Que ha dejado impresionados A los científicos rusos Que han estudiado En su caso La niña afirmaba Que tenía el poder De ver dentro Del cuerpo De las personas O sea Era como un escáner Que veía el cuerpo De la gente La adolescente Puede descubrir Dolencias Que han sido confirmadas Anteriormente Mediante diagnóstico médico Para comprobar Sus supuestos poderes Los médicos rusos La pusieron en frente De un paciente Que parecía Varias enfermedades La chica Logró reconocer Esas enfermedades Incluso Dibujó un estómago Y pintó una mancha Luego se comprobó Que era el lugar exacto Donde el hombre Tenía una úlcera Es muy típico De los países del este Cuando era todavía El bloque del este Esos niños misteriosos Casi tan misteriosos Como la película Esos rostros A veces un poco No sé Es que Me han dejado muy inquietos Los rostros de esa película Esos niños En filmaciones antiguos Haciendo experimentos Pero hacía mucho Que no se oía hablar De una niña Que lo demostrase Delante de la ciencia Sí, además Ella misma dice Que cada órgano enfermo Manda ciertos impulsos Ciertas ondas biológicas Y que los órganos sanos No lo hacen Entonces ella Así puede descubrir Cuáles son los que están dañados Y cuáles no Una niña con poder En este caso para el bien De momento para el bien ¿Te parece que conectemos con Moscú Y vayamos con toda la noticia Que la está preparando Y la está trabajando Y está siguiendo el tema Nuestro corresponsal De la cadena Ayer Rodrigo Fernández Genial y que es Natasa Vyomkin A una rusa de 16 años Puede ver dentro del cuerpo De las personas Y determinar Qué órganos están enfermos El que Natasa vea Dolencias que ya fueron Diagnosticadas en hospitales Prueba sus sobrenaturales Capacidades Que han impresionado A numerosos médicos rusos Así La doctora Ana Nikitina Afirma que el adolescente Puede descubrir tempranamente Males hasta en una célula No entiendo cómo lo hace Afirma Nikitina Pero Natasa misma Lo explica diciendo Que los órganos enfermos Envían impulsos Especie de ondas biológicas Que ella capta Los sanos en cambio No lo hacen Cuando tiene dudas Genial asegura Que puede buscar Esos impulsos Incluso a nivel celular La muchacha Logró convencer A algunos médicos escépticos Después de que estos Pusieran delante de ella Pacientes Con una serie de males Que logró identificar Entre otras cosas La muchacha dibujó El estómago de un médico Y puso una mancha Donde este tenía una úlcera Sus capacidades Fueron descubiertas Seis años atrás Cuando dibujó Los órganos internos De su madre Tatiana Natasa Que puede cambiar A su antojo De la visión normal A la renguente Atiende gratis A las numerosas personas Que hacen cola Frente a su apartamento En la ciudad de Saransk Al tiempo que se prepara Para estudiar medicina Así podrá No solo detectar Las enfermedades Sino también Cuenta alguna De una niña rubia De seis años Antonio Bravo Que nos pone Estas sintonías De niños Niños que también En muchos lugares Lugares con leyenda Dicen algunos testigos Que se aparecen Que surgen Bueno hay de todo Hay de todo Pero lo que está muy claro Lo que es rotundo Es que hay incluso Actas notariales Detalles concretos Historias que fueron Reafirmadas Por médicos Por investigadores Incluso por equipos De investigación Que no se han vuelto A ver en España Es curioso En los años 80 Sobre todo Hubo un nivel De investigación A nivel parapsicológico Que ahí está Completamente olvidado ¿Tú has ido a hablar Alguna vez? Estoy seguro Que los oyentes Sí Algunos ¿Tú Carmen has escuchado Hablar de Mónica Nieto? Alguna vez Es parecido al caso De Uri Geller Pero en España Le llamaron la Uri Geller Española Para los amigos más jóvenes Uri Geller Ese famoso israelí Que decía doblar Metales Que siempre se ha movido Entre el fraude Y la realidad Que nadie sabe al final Que pasó con él Bueno sí A mí me doy una cuchara En mis narices Y llevé yo la cuchara Porque no me fiaba de él Y te aseguro Que ahí no había Fascinante Uri Sí El truco No sé dónde estaría Truco o no truco Lo cierto es que el tipo Es fascinante Y eternamente joven Sí Igual de joven Eso sí Que hace 30 años Con Íñigo En aquel famoso programa Bueno pues en España No fueron tan conocidos Pero ha habido gente Ha habido niños Que coparon páginas de prensa Porque podían hacer lo mismo Claro decir que alguien Puede hacer lo mismo Sin probarlo Es absurdo Pero es que hubo investigaciones Y esta noche Vamos a conocer Investigaciones científicas reales Que no salieron a la luz Y que trataron A esta gente Mónica Nieto Vivía en Cáceres Tenía unos 14 años Era ya una jovencita Y de repente Por casualidad Parece que empezó Primero a sufrir Fenómenos extraños En su casa Y después a doblar Metales Pero caramba Es que llegó a ver Una investigación Que acabó En actas notariales Que vamos a leer ¿Quieres escuchemos A la propia Mónica Nieto Recordando aquellos momentos? Quizá la única niña española Bueno hubo otras dos Unas gemelillas Que luego conoceremos Pero la única niña Científicamente tratada Para ver si tenía poderes Ese poder misterioso De los niños Escuchamos a Mónica Nieto La verdad es que yo no pensaba nada Ellos simplemente me ponían pruebas Distintes Que ellos intentaban que yo hiciera Pero por supuesto Yo no sabía hasta qué punto Tenía ni capacidad para hacer eso Ni hasta dónde podía llegar Evidentemente Porque yo no sé Claro yo Yo era una niña Tenía 13 años No podía imaginar Que yo podía hacer todas esas cosas De hecho es que no lo había descubierto Hasta entonces Intentas doblar el metal Sin tocarlo El primer día no era capaz Y ya el segundo Bueno ya se me dolaba un poquito Y al tercer día Hacía filigranas Yo recuerdo que por ejemplo Las primeras cartas En las que me metían en la caja En una caja opaca Recuerdo perfectamente Que al principio Me costaba ver Que era un círculo Una estrella Una sonda O lo que fuese En cambio luego A lo mejor Pues me hacían 100 pruebas Y decían acertaba 99 O 100 O sea yo tenía un 99,9% De acierto La voz de Mónica Nieto La misteriosa niña de Cáceres Que será analizada Antenotario Julio Barroso Compañero Periodista Investigador Nos ha traído Ha venido al estudio Y nos ha traído Las actas notariales Alucinantes Caso único En la historia de España Por lo menos Donde se muestran Esas incógnitas Estamos en la cara amable Del fenómeno Es decir Niñas como Natasha Denkina De Rusia Que provoca un bien Con ese poder Y estamos hablando De Mónica Nieto Que Lo escucharemos En la siguiente hora Desafió a los notarios Con certificados Con datos Con nombres Con apellidos Con actas notariales Dobló Metales Dentro de tubos de ensayo Con un poder Que ella tampoco sabe Muy bien donde viene Pero luego también hablaremos Del otro lado De un lado mucho más Mucho más tenebroso Vamos ahora Con lo que decís Vosotros Estarás con la cara amable Pero ahí en el control Estamos todos muertos de miedo Bueno Los mensajes al 7640 Palabra clave Milenio Por ejemplo Mari de Granada Nos dice Mi hermana de 25 años Cuando tenía 3 Tenía premoniciones Y veía a difuntos familiares Dice que tenía una sonrisa Maligna Maligna Blas de Córdoba Dice que estaba trabajando Y que tiene una hija de 2 años Pero que piensa Que no tiene poderes Aunque ahora la va a observar Un poquito más Pablo Iyeray de las Palmas Dice que pensaban Tener un hijo Estaban decididos Pero que piensan ahora Adoptar un perrito Será broma Claro No vamos a ir nosotros En cuanto a la naturalidad Al revés Mari de Sevilla Dice ¿Os acordáis de la niña Que dijo que vio al hombre Del sombrero Cuando lo debía andas? Es verdad Eso sí que dio miedo Eso sí que dio miedo Díganos hoy en el que se acuerda La niña de 3 años Y Rosa de Girona Vamos a hablar luego Y vamos a escuchar A niñas muy pequeñas Que perciben cosas Y a veces cosas Como decíamos Menos amables Rosa de Girona Nombra dos de mis mayores miedos Habla de las niñas gemelas De la película El resplandor En aquel hotel Aquellas dos niñas gemelas Con flequillo Pero largo morena Terroríficas Y habla también De la niña rubita De poltergeist Dice que de pequeña La decían que se parecía a ella Vamos a escucharla después Y no volvía a tocar Un teléfono de juguete A Heter O'Rourke Que es la que murió La gente piensa que murió Lo del exorcista Y no, murió la niña de poltergeist Heter O'Rourke Por cierto Carmen Que luego No las gemelas del resplandor Pero sí una historia Que os va a apasionar Que hemos recuperado del archivo Que es las gemelas De Logroño Año 76 El único caso de gemelas Que se provoque de una a otra Sin estar presente Una delante de la otra Claro Bueno pues sentían Por ejemplo Las mismas heridas Se quemaba una Y salió una herida en la otra Algo impresionante Con doctores Que van a hablarnos De qué pasó con aquel caso Ollentes que preguntan Que si tiene algo que ver Con las radiaciones Porque se hablaba De que en la época De la Unión Soviética Pues muchos niños Estuvieron sometidos a ellos Y luego se decía Que tenían poderes También otro oyente Ernesto Que nos está escuchando Desde una recepción De un hotel En silencio En Ibiza Así que ahora Con la de las gemelas Del resplandor Tiene que estar Ernesto Muerto de miedo Otro oyente nos dice Lo más fuerte de la película Es que a la turista Es que esto no lo voy a decir Porque lo dice en Alcazas Es muy fuerte Vamos a destripar la película Claro Voy a destripar la película No puede ser Un clásico del cine español Que Chichu Ibañez Herrador Iba a estar con nosotros En este programa Que seguramente Que lo está escuchando O sea que estará encantado También otro oyente Nos dice Puede ser que la niña Haya tomado ese don A causa de las radiaciones Esto es lo que comentábamos antes Porque en la antigua Unión Soviética Se hacían muchas pruebas nucleares A los niños y a las madres Claro, sí Lo que hemos comentado Y sobre todo A partir de hechos como Chernóbil Aunque ya la Unión Soviética Se desmembraba Por cierto, Carmen Aprenderemos Quien fue Natalia Luova Leonor Zugun Florence Cook Sobre todo niñas Más que niños, ¿no? Aunque hay algún niño también Robert Mungain Que se rastrae El niño que dio origen A la película del exorcista El niño Que no era una niña Fíjate Hay gente como Rosa Desde Badajoz Que es enfermera Y está trabajando En un hospital En la planta de pediatría Y está realmente aterrada Nos dice Un oyente que habla De que su sobrino Tiene un amigo invisible Algo de eso también vamos a hablar Vamos a hablar con psiquiatras De qué es eso del amigo invisible ¿Es una ficción? ¿Por qué los niños Piensan diferente de nosotros? ¿Por qué perdemos esa fantasía Con el tiempo? Bueno, todo eso y mucho más Y yo os digo una cosa Cate y Carmen Pero si no hemos contado Nada malo Bueno, esperad a la siguiente hora Ya verás La otra realidad Milenio 3 En la ser Si quieres viajar A lo desconocido No dejes de leer El archivo del misterio De Iker Jiménez Los libros del tercer milenio Publicados por Editorial Edad Ya a la venta El enigma nazi De José Lesta El código B De David Zurdo Tom Secret De Santiago Camacho Magos y Reyes De Mar Rey Bueno Y El camino de Santiago De Mariano Fernández Y Resti Si te gusta el misterio Esta es tu colección La otra realidad Milenio 3 En la cadena ser Aquí seguimos Milenio 3 Dispuestos a penetrar En el mágico mundo En el pequeño gran universo Que se esconde En la mente En la mente de Antes lo dije Lo que todos Hemos sido Niños Por cierto que hablábamos De Mónica Nieto Esa Muchacha Con poderes Aparentemente Fascinantes Se quiso retirar Se quiso retirar del mundanal ruido Nos ha prometido Que estará con nosotros Lo decía Julio Barroso Que la entrevistaba recientemente Haciendo un repaso de su vida Fenómenos inquietantes Dice ella Recuerda ella Que poco a poco Aquella comisión Fue poniéndole pruebas Más difíciles Y el acierto Era Sorprendente Claro que pasaba Que a medida que yo iba avanzando Los días Pues A lo mejor La velocidad Era mucho más rápida Eso era una cuestión más De Una vez que estabas Concentrada Y sabías hacerlo Y controlabas tu mente De práctica O sea Cuanto más practicaba Más rápido lo hacías Pues ya llegaba a un punto Que no fallaba una Ya nos reíamos Le decía yo Meten a las cartas Más rápido dentro de la caja Le decía yo Que vamos muy despacio O vamos a coger otra caja Porque esto Ya lo tengo dominado A otra cosa Y Y hacíamos otra cosa diferente Empezábamos pues eso Con los Con los tubos de ensayo Me metían un metal dentro Ponían un tapón Lo lacraban a microscopio Y Querían que hiciera Determinada forma Dice bueno Intenta hacer ondas Intenta hacer algún círculo Con el metal Y así bueno Empezamos con todo esto Con escáner Y bueno Y experimentos también Para ver Cómo estaba Mi estado general Si había descompensaciones En la tensión Si se producía algún cambio Importante En mi organismo Y Y bueno Y pues eso Ir probando cada vez Hasta donde podía llegar Mensajes que nos siguen enviando A ese 7640 Palabra clave milenio Espacio Y lo que vosotros queráis Un amigo nos dice Mi madre me dijo Que de pequeño hablé con mi abuelo muerto Y que la dije cosas Que solo ella y él Sabían Ahora He visto visitantes de dormitorio Y percibo cosas Hay gente que percibe cosas Gente que tiene que tener Una angustia importante Porque no sabe Y no se sabe Habrá muchos que sean Problemas de la psique Problemas médicamente Analizables Y sin embargo Hay otras cosas Desde el principio de los tiempos Que todavía no tenemos elementos Para catalogarlas Hablábamos antes De una niña rubia Tenía 8 años Falleció en circunstancias extrañas Se llamaba Heter O'Rourke Si os digo que era la niña de Poltergate Seguro que todos Os acordáis Demasiado pequeña Pero ya En el umbral En los desgraciados Créditos Del cine maldito En la segunda película Que realizó Tenía conversación con su abuela Una conversación Que estoy seguro Carmen Mucha gente Muchos niños Han mantenido con sus abuelos Siempre hay una conexión muy especial Entre niños y abuelos Unos secretos Que a veces Las generaciones intermedias No comprendían Se trasladaban Ciertas informaciones Ciertos poderes que ¿Cómo interpretarlos Cuando solo eres un niño? Cuando tenía adulta Aprendí que podía hacer cosas Que los demás no podían ¿Qué clase de cosas? Sabía un montón De cosas No sabía por qué Pero las sabía ¿Cómo qué? Una vez Mi madre perdió una pulsera Y yo supe Donde estaba A tres kilómetros de casa En un lugar Donde nunca había estado Y dime Sabes cosas Que no puedas Que no puedas explicar por qué ¿Sí? Sí Es un don Muy especial Que tú y yo Poseemos No tienes por qué Asustarte La niña de Poltergeist Hetero Rourke Que ya no puede seguir Entre nosotros Que falleció Se ha convertido En una especie de mito De leyenda Pero Hay muchos Que pasaron cosas Semejantes A las que ella Interpretaba en la película Siempre la pelea Entre realidad y ficción Vamos a ir Entrándonos en ese Territorio En el que los niños No lo pasaron bien Los fenómenos que Se producían ante ellos O que ellos podían ver Eran desagradables Eran inquietantes Carmen Abrimos tu polvoriento archivo Y tienes un nombre Esquito Gasia Máquina Eleonor Zugun En 1926 Eleonor Zugun Una rumana De 13 años Comenzó a sufrir Una serie de fenómenos Extraños En su propio cuerpo Por las mañanas Aparecía llena De zarpazos Y marcas Además de terribles Ampollas Y quemaduras Que se producían Sin que nadie La tocase Inmediatamente Los investigadores Consideraron Que Eleonor Estaba siendo atacada Por el mismísimo Diablo Esto hizo Que en varias ocasiones Estuviese a punto De ser linchada Públicamente Harry Price Antiguo estudiante De ingeniería Que se interesó Por todo lo oculto Y montó Un laboratorio Donde se dedicaba A desenmascarar Los fraudes De videntes Y dotados Trasladó a Zugun Hasta la capital británica Para poder ser examinada Los fenómenos Registrados En el laboratorio Nacional Fueron sorprendentes Sobre todo Hubo Movimiento De objetos A su regreso A los cárpatos Al no haberse hallado Solución Para sus extrañas Dermografías Que son esas marcas Surgidas espontáneamente En la piel Quisieron encerrarla En un manicomio Rumanía Por considerarla Poseída Por un mal Que acarrearía También desgracia A los campos Y a sus trabajadores Por fortuna Para la joven Al pasar la pubertad Los efectos Desaparecieron Para siempre La historia De Eleonor Zugun Eran personas Sin un gran coeficiente Intelectual Año 1926 Un mundo rural No sabían Que les pasaba Y la interpretación Lógica Lógica Para ese tiempo Y para esa gente Era Que el diablo Estaba detrás El diablo Al que algunos Han intentado Achacar de mil y una cosas Según sea el tiempo Según sea la región Según sean los Aditamentos culturales La visión Es completamente distinta Vamos a una película El cine nos sirve hoy De catalizador De nuevo el cine De nuevo la gran pantalla De nuevo Una vez más El exorcista La película Que creo que colma Todas las ansias De aquel que Siente a gusto Por la palabra miedo Hay una escena Poco conocida O que no repara La gente en ella Y que Tiene que ver Con la historia original Que hoy vamos a recordar La historia Del niño Que de verdad Motivó ese fenómeno El exorcista En la película En la ficción Era una niña Os acordáis Linda Blair También acabó un poco Desequilibrada La mujer No me extraña Con el papel Que tuvo que hacer Mucho antes De esos saltos Esas camas Que se movían Esas palabras Como Help me Ayúdame en la piel Esos ojos verdes Absolutamente salidos De las órbitas Mucho antes de eso En la película Se intenta dar un guiño A la realidad La madre encuentra algo Algo que es un tablero Un tablero con letras Oye ¿De dónde has sacado esto? Lo he encontrado ¿Dónde? En el armario ¿Has estado jugando con él? Sí ¿Cómo se juega? Te enseñaré Un momento Hacen falta dos ¿Qué va? Yo siempre juego sola Tú no quieres Que juegue contigo ¿Eh? No, yo sí Pero el Capitán Howdy no ¿El Capitán qué? El Capitán Howdy ¿Quién es el Capitán Howdy? Yo hago las preguntas Y él me da las respuestas La guija Carmen Tuvo mucho que ver En la verdadera historia ¿No era una niña? No era una niña Y que era un niño Se llamaba Robert Mange Y la guija Como bien dices Tuvo mucho que ver Porque a causa de ella Lo que pensaron Algunos investigadores Y de las sesiones Que realizaba Junto a su tía Harriet Que era espiritista Y creía Deberas contactar Con los muertos Este niño comenzó A obsesionarse Con ese mal llamado juego Hablamos de Moonrainer Washington Año 1949 Cuando muere Su tía Harriet Los fenómenos Empiezan a producirse En la casa de Robert Mange Empiezan A volar objetos Literalmente Salen disparados Abrigos Gabardinas Desde el armario Desde el ropero Que eso sí lo reproduce La película También Algunos de los libros Caen de las estanterías Mesas Sillas Que se mueven Los padres En un principio Piensan que su hijo Tiene Alguna enfermedad mental Alguna enfermedad Que puede ser tratada Por psiquiatras Por psicólogos Y le llevan A estos médicos Ellos dicen Que es un niño Completamente normal Y que no pueden curar Los fenómenos Que se daban En torno A Robert Mange No le creían mucho Hasta que una noche Estuvieron con él Su abuela Y su madre En la habitación Porque él decía Que oía pasos Como un taconeo Que era muy característico Además de su tía Harriet Él siempre la reconocía Cuando entraba a casa Por esos tacones Zapatos de tacón Exactamente Él decía Que oía los zapatos de tacón Alrededor de su cama La madre y la abuela Decidieron dormir una noche Con él Y vieron Como literalmente Se elevaba la cama Como se muestra También en la película Y como una garra invisible Rasgaba por completo El colchón Donde estaban tumbados Pasos En torno a la cama Fue internado En un hospital Y el sacerdote Que Se encargó De realizar Los primeros exorcismos Después de una trágica noche En la que Robert Mange Se desató De una de sus Cuerdas Que le ataban a la cama Pues Logró sacar Lo que es Un muelle De la cama Y rasgó por completo El brazo del sacerdote Este tuvo miedo Y dijo que no quería Enfrentarse al demonio Tres sacerdotes De la iglesia católica Se hicieron cargo Del niño Y durante más de tres meses Todas las noches Era sometido A exorcismos Con el rituale romanum Que es el libro Con el que se llevan a cabo Pues esta serie De rituales Noche tras noche Veían como Los fenómenos Se iban produciendo En torno a Robert Algunos de ellos Hemos hablado Las dermografías Eran palabras Que se escribían En el cuerpo del niño Sin que nadie Le tocara Sin que nadie Estuviera a su lado Palabras como Infierno O salida También vivieron Otro tipo de fenómenos Como poltergeist Incluso A los sacerdotes Les iba Poniendo una serie De trampas Como se muestra En la película Diciéndoles Cosas ocultas Secretos Que solo ellos Sabían Hasta que un día Una noche Robert Manheim En la que se dieron Los fenómenos Más terroríficos Grandes espasmos Aullidos Animalescos Adoptaba también Formas de animal Giraba Sus miembros De forma inexplicable Pues esa noche Resultó Ser la más terrible Y la que por fin Logró liberarle De lo que los sacerdotes Dijeron Era el mismísimo diablo La historia de Robert Manheim Que además tú recuerdas Con documentos Y con fotografías En tu obra Misterios de la iglesia Y que podemos conocer Gracias a uno de esos sacerdotes A Bishop Padre Bishop Porque él Durante todos los tres meses Que duró el exorcismo Pues llevó a cabo Pues un diario En el que iba Describiendo todos los fenómenos Que se iban produciendo Vive Robert Manheim Vive Robert Manheim Es una persona Que se convirtió Al catolicismo Es una persona normal Que no se acuerda De ese episodio De su vida Y que no quiere saber nada Ni de medios de comunicación Ni del diablo Ni de exorcismo Ni de nada Lo decía hace unos 25 años Antonio Josiales Por estos micrófonos Decía ¿Quién no le ha pasado alguna vez? ¿Quién no estando Por ejemplo Ahora mismo estudiando? ¿Quién no se ha girado rápidamente Y se ha quedado fijo En una esquina De su propio dormitorio? Muchas veces Estos fenómenos casuales Fenómenos posiblemente Causa del cansancio Han derivado en Complejas situaciones Que los psiquiatras Y psicólogos estudian Una de ellas Es sorprendente ¿Habéis oído hablar Del amigo invisible? Niños que realmente Hablaban con alguien Un caso célebre En la provincia de Cuenca Un niño que hablaba Siempre junto a un muerto Un muerto Que nadie veía más que él Un muerto que Según él Vestido a la antigua usanza De los labriegos Se posaba En el jardín Que sus padres Acababan de comprar Junto a una vieja higuera Y decenas Cientos de casos Ciudades grandes Como Madrid Barcelona Valencia En pisos De no muy grandes dimensiones No hace falta hablar De castillos De lugares inmensos Y los niños Que a veces son sorprendidos Por sus propios padres Mirando por la mirilla Por la cerradura Y el niño En plena noche Está sentado en la cama Sonríe Habla con alguien Le preguntábamos Al doctor psiquiatra José Manuel Gaona Si existe esta fenomenología ¿Cómo se puede explicar? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es la... El verdicto científico De todo esto? El amigo invisible Pues en principio La mente fantasiosa De un adulto Tiene unos puntos de referencia Que son la realidad A partir de los cuales Puede construir Esa fantasía Es decir En todo momento Tiene lo que se llama Crítica Crítica De su propia fantasía Mientras que en un momento dado El niño En eso se parece Quizá a veces Un poquito A ciertas enfermedades mentales Muchas veces No sabe diferenciar Con esa actitud Donde acaba la fantasía Donde empieza la realidad ¿Hay alguna explicación psiquiátrica Para el amigo invisible Que muchos de los niños Dicen ver? ¿Perdón la pregunta? Si hay alguna explicación O tiene alguna explicación psiquiátrica El amigo invisible Que muchos niños dicen ver Bueno Más que psiquiátrica Quizá desde el punto de vista De la psicología El amigo invisible Es como el amigo ideal Del que justamente Todos Hubiésemos querido tener De niños Y quizá muchos Hubiésemos querido también Tener de adultos Lo que pasa es que bueno Nunca llega a existir Pero sobre todo Se basa en los ideales En aquella persona Pues que no te critica Que no te controla En definitiva Que no se parecen nada A los padres Porque ya hasta nosotros Los adultos Nos hemos olvidado No se parecen nada A los padres Y José Miguel Garma Te hablaba de casos Que existen Que están hoy en día Que en pleno siglo XXI En pleno tercer milenio Ocurren Pues sí Y además en el 7640 Estamos recibiendo mensajes De personas a las que Le han pasado cosas Por ejemplo Alex de Batán Nos dice Hola amigos Mi madre me dijo Que cuando visitamos mi casa El que era En la casa donde murió Mi hermano En un incendio Yo salí corriendo Al descansillo Y me puse a jugar Con él O sea que de pequeño Veía también Como a su hermano Que estaba muerto Y muchas veces Encima el retrato robot Son figuras que identifican Con personajes del pasado De su propia familia O arquetipos Hubo un tiempo Año 90-91 En que Aquí sí que podemos Poner la balanza Aquí ni notarios Aquí no hay Documentos científicos Fiables Como en el caso De Mónica Nieto De un poder mental Al revés Aquí simplemente hay Concordancia De testimonios Simples testimonios Pero hablaban Pensad en la escena Hablaban de Despertarse repentinamente Mirar Al frente En una habitación Y ver una figura Que estaba suspendida Y con un brazo Un tanto Desperado del cuerpo Solo un brazo Coincidieron 11 testimonios Y en ocasiones Incluso Carmen La cosa va mucho más allá El doctor Gaona Nos hablaba De su experiencia Psiquiátrica Un simple complejo O una especie De sublimación De lo que creemos Que es un sustituto O un padre ficticio Que no nos echa la bronca Que siempre está con nosotros Que observa lo que ocurre Que podemos fiarnos de él No sabemos por qué ocurre Pero ocurre Y desde luego Es un fenómeno natural Que desde luego Ahora ningún padre Que crea que Pasa nada raro en su casa Porque su hijo Son cosas que Según nos decía Gaona Pasan con el tiempo Sin embargo Hay niños Que tienen una especial Sensibilidad para los fenómenos Niños que Se han convertido En protagonistas De algunos casos 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 curiosos Tú recuerdas Carmen Más o menos En noviembre del año pasado Hablábamos de La Laguna Tenerife De un museo Restaurado como museo Una casa que ya tenía Mucha leyenda Y de las visiones Bueno primero Fenómenos extraños Y luego visiones De una especie De niña con camisón O de joven con camisón Que vagaba Por aquellos pasillos Llegó a ser portada De varios periódicos canarios Hace tan solo unos meses Recordamos el fenómeno Recordamos el lugar Vamos hasta allí Con José Gregorio González Básicamente Los fenómenos Descritos De forma reiterada En su mayor parte Obedecen a ruidos extraños A pasos A golpes A golpes Tan estrepitosos Que en ocasiones Han llegado a pensar Que bueno Que se desplomaban Partes de De las Tanto de las dos viviendas ¿No? Tanto del Museo de Historia Como del Consejo Consultivo Yo ocasionalmente Iker Incluso ha sido Sobre todo En el Museo de Historia Ha sido descrito Apariciones De presuntos espectros ¿No? Han sido vistos Sombras Incluso siluetas Blanquecinas La otra realidad Fenómenos extraños Milenio 3 En la ser Siluetas blanquecinas Que a veces Se presentaron Justo ante niños O solamente niños En grupos de adultos Ahora nos lo contará José Gregorio Pudieron percibirlas Ese sexto sentido Sexto sentido Que luego también Recuperaremos Y escrutaremos En historias Como la de Florence Cook O otros personajes Que han pasado a la historia Como ejemplo De visión Entre la juventud Y la niñez Espectros de juventud Y niñez Y muchas historias En el mundo En diversas partes Hemos hablado de alguna En caminos En carreteras En campos En caserones Donde no se aparecen Imágenes de adultos No se aparecen espectros Con forma de adulto Sino eso Niños También niño Shiker Como una chica de 10 años También rusa Que ha intentado engañar A toda una comunidad científica ¿También? O sea No con resultado positivo Como Mónica Nieto O como vamos a escuchar Ahora las gemelas de Logroño Sino Con resultado fraudulento Que también lo hay Y aquí estamos Para denunciarlo Son justo y media Katia Rocha Viene aquí con un montón De mensajes Pues sí Por ejemplo Un oyente nos dice Mi vecina me ha contado Que una amiga suya Su hijo A su hijo lo pillaba Hablando solo Y él decía Que hablaba con otro niño Que murió en un incendio Vendieron la casa Ahora a ver El niño decía Que estaba jugando Con otro chaval Otro niño pequeñito Que había muerto En un incendio O sea que el supuesto niño ese Le había dado esa información Sí Más o menos como la película Los otros Algo parecido Otro oyente Paco nos dice Me encanta que volváis A tus temas De siempre Son los que más miedo Me dan Mañana tengo un aquelarre En Trasmoz Me encantaría Que algún día Hablaréis también De brujas Bueno vaya un incendio Que tenemos Que tienen aquelarre Como el que va a una fiesta Hombre lo que pasa Hay una cosa muy clara Milenio 3 Yo lo digo siempre No es solo miedo Ni mucho menos Sería absurdo Centrarnos en el miedo Pero llevábamos muchas semanas Centrados en el tema ovni Y Lo pedían Además esa película Por cierto Esa película De quien puede matar a un niño Que me he enterado ahora mismo Es casualidad Que van a regalar Mañana la regalan O la venden con el país Si eso nos decía un oyente En un mensaje No sé si se puede confirmar Pero eso dice Ahora lo busco en el país Bueno Un oyente muy marchosa Nos dice Tengo 72 tacos Oigo sola Y os curas vuestro programa Que valiente soy Dice que el libro de Damien No tiene nada que ver Con la película Que es mucho más terrorífico Otro oyente Fíjate Es que los oyentes Están postísimos Porque nos dice Desde Zaragoza ¿Os acordáis de la niña Que predijo la muerte De su hermano En un accidente de tráfico En Madrid Cuando ella estaba en Barcelona? Lo recordamos en el previo De la alerta ¿Te acuerdas? A lo mejor es que estuvo Allí estalliente Otra nos dice ¿Está mejor el antídoto Para el calor? Porque estos son los escalofríos Que nos hacen olvidarlos Se me olvidaba ¿Para cuándo una noche De psicofonías? Dice que ¿Por qué no hemos puesto Psicofonías? Estos temas de niños Hay psicofonías al final Sí También nos preguntan ¿Por qué no hemos puesto cortes De la película Del espinazo del diablo? Es que hay tantísimas cosas Que nos da tiempo a todo Bueno, cuidado Que no hemos puesto cortes Del espinazo del diablo Que escuchen Lo que viene Ah, sí Bueno, pues ahora pondremos Otro oyente nos dice Es que se adelantan Tienen poderes para agnostas Algunos oyentes Y se adelantan Me pasaban cosas raras De pequeño Ahora tengo visitantes De dormitorio No siempre es agradable Hola, soy Sergio de Gijón ¿Os acordáis de esa niña Que hablaba en latín? Antonia Batista Creo que se llamaba Sí, señor Antonia Batista Es increíble la gente Cómo se queda con los datos Esa niña Que hoy no va a dar tiempo Recordamos hace poco Su historia Que habló en latín Con tres meses Y provocó un proceso judicial Que se encontró Que encontramos hace unos años Hay uno que me ha puesto A mi nerviosa Porque, bueno Tema personal Manolo de Alicante Nos dice Hace dos años Sustituí un mes En un hospital A un auxiliar De oncología pediática Contaba visiones Y fenómenos extraños De niños Alucinante Una de las visiones Según dicen los psiquiatras Típicas del delirium tremens Aparte de varios animales Que son comunes En las fobias Serpientes Ratas arañas Que son los más comunes Es niños debajo de la cama Eso no es ningún secreto Lo que estoy contando Niños que lloran debajo de la cama O que ríen debajo de la cama Es una fenomenología típica Del delirium tremens Por ingestión alcohólica Bueno Esther de las Palmas Nos dice En ocasiones Ni siquiera es necesario Mostrar al niño Las películas Para aterrorizar ¿Qué me dicen de la escena? Espero que todos los entes La hayan visto para acordarse ¿Qué me dicen de la escena final De la semilla del diablo? La semilla del diablo Y encima Antonio Que de vez en cuando Nos mete llantos de fondo Porque es así de truculente Y luego, claro Las culpas a Antonio Bravo 7640 Y ese libro Carmen Extraños fenómenos sobrenaturales Ya sabéis que sorteamos tres Es de la editorial Edad Entre todos los que mandéis SMS A ese 7640 Palabra clave Milenio Bueno, seguimos con la noticia La noticia era La laguna La casa Lercaro Y niños Que habían logrado Percibir Es decir Ocurría algo Habían ido adultos Habían ido aparatos Había ido de todo Pero nadie percibía nada ¿Lo percibieron? ¿Quién? Acertasteis Los niños ¿Te acuerdas tú con esta voz Del niño De ese pelo bombado Ese niño de tres años Con el que empieza prácticamente La película ¿Quién puede matar a un niño? Desde luego menudo casting Que hizo Chicho Menudo casting Y que argumento Que argumento Piénsalo Carmen A mi me ha dado El origen de este programa La simple visión de la película O sea Unos niños que se vuelven locos Que se trasladan la ira Unos a otros Y deciden matar Como en una fiesta Hay una escena que es terrible Que es los niños Con una guadaña Haciendo la piñata Con un hombre colgado Y le están clavando La guadaña en la cabeza Niños en una isla Como para ir a veranear Este verano esa isla Canarias Tenerife La laguna ¿Qué ocurrió José Gregorio? Cinco personas visitaban El museo Solo una de ellas Conocía la historia De fantasmas Pero Digamos que se lo reservó Se guardó ese as en la manga Y mientras realizaban La visita Todo el tiempo Sobre todo En la planta alta Del museo Pues tenían la sensación De estar siendo observados Aunque tenían plena Con constancia Certeza De que estaban solos De que en ese momento No había más visitantes Del museo Se sentían vigilados Y sentían Correteos Es decir Como caminando Muy deprisa Por diferentes estancias Del museo Por las diferentes salas Bueno Al final Deciden Bajar A la planta De abajo Para salir ya Porque había Un cierto estado De nerviosismo Y uno de los cinco Acompeñantes Era una niña De ocho años Que Con absoluta Normalidad Describió A una mujer Estida de blanco Que estaba en la planta alta Mirando por una ventana Es decir La describió Como si lo hubiera visto Y sin pensar Que podía ser Nada extraño Lógicamente Eran los únicos Que estaban en ese Momento En la planta alta Y Bueno La niña Ni tres de los acompañantes Podían saber nada De esas apariciones Espectrales Niños y misterio Niños y enigmas Niños Y cosas que no podemos comprender Los adultos Que quizá forman parte De su propio mundo De ese mundo Que vamos abandonando Porque hay Etapas de la niñez De las que no recordamos Absolutamente nada Y es un mundo Un poco onírico Un mundo un tanto Inquietante A la vez Que desde luego Fascinante Florence Cook Fue otra de esas jóvenes Que bueno Fue investigada Masivamente Por parte de especialistas De investigadores Y que hizo pasar miedo Y que hizo pasar miedo Sus sustos importantes A algunos de los más prestigiosos Bueno Estudiosos de la época Que eran muchos Muchos más que ahora Desde luego Cuéntanos un poco Carmen Dándonos la ficha de Florence Cook Florence Cook Desde su más extrema infancia Pues comenzó a sufrir Todo tipo de fenómenos Paranormales A su alrededor Ya con 20 años Fue la primera En producir ante testigos Y en condiciones De vigilancia extrema Materializaciones De personas Hay algunas fotografías Incluso en la que Se la puede ver Pues vomitando Una especie De hilos blanquecinos Que incluso en ocasiones Le salían De las orejas O de la nariz Lo que llaman ectoplasma La médium Era atada a una silla En un cuarto sin luz Después de sufrir Varios espasmos Y sudoraciones En los que perdía Varios kilos Comenzaban a aparecer Formas etéreas Que surgían de la boca Ante prestigiosos Científicos Apareció en varias ocasiones El cuerpo De la que se presentó Como Katie King La historia pura y dura Del espiritismo Historia De un tiempo De una época Eran Avezadas Mujeres Sabedoras De técnicas De fraude Que engañaron Bueno Ingenuos investigadores Algunos de ellos Premios Nobel Puede ser Efectivamente puede ser Porque hay una cosa Y hay que ser críticos Porque estos fenómenos De ectoplasma Porque estos fenómenos De una sustancia Que surgía En esos cuartos oscuros Y que generaba Por ejemplo La imagen de un niño Casi algo gomoso Algo espumoso Porque eso no ha vuelto A ocurrir Hay que ser sinceros Han avanzado Han avanzado Los medios De captar el fraude Y esas maravillosas Dotadas Esas que ya eran mayores Y no eran niñas Han desaparecido Oye Carmen ¿Qué ves aquí? Esto es Esto es un clásico Mundo desconocido Número 4 Septiembre de 1976 Pues veo a dos niñas Vestidas con dos trajecitos Como de rayas Iguales Levantando los brazos Sobre la cabeza Parecen tener unos 3 o 4 años Como mucho Bueno Son las gemelas De Logroño Silvia Y Marta Landa La prensa española Llevó a sus portadas Sobre todo a nivel regional La noticia De que dos gemelas Habían estado provocando Una serie de fenómenos Inquietantes Increíbles Saltaron todas las Alarmas O dispositivos De urgencia Cuando A 16 kilómetros Una niña de la otra Denunciado por el médico Y por su familia Una De 4 años Recibía Por accidente La quemadura de una plancha Ocurría en Logroño En Murillo de Río Leza El pueblo natal La otra niña Empezaba a llorar Mostraba la mano a su padre Tenía un rosetón Una quemadura De idéntico tamaño A la de su hermana Misterios de la genética Misterios de la investigación Parapsicológica Tal y como vinieron Se fueron Podemos decir Que las niñas de Logroño Que por supuesto viven Tienen ahora más o menos 32 años Son importantes abogadas Y no quieren saber nada de esto Y nos parece que tienen Toda la razón del mundo Hemos llegado a localizarlas Hemos hablado con ellos Claudia Rocha Hablaba con ellos Hace tan solo unas horas Y comprendemos su silencio Su necesidad De que nadie las identifique Con los fantoches Que de vez en cuando Salen por las televisiones Pero Queríamos saber de su historia Lo que no pueden negar Es lo que ocurrió La sociedad española De parapsicología Con médicos Ingenieros Psicólogos Acudió a su casa Hicieron pruebas Esas niñas de 4 años Que se ponían enfermas a la vez Que si una recibía un golpe Le dolía la otra A kilómetros de distancia Eran capaces de reproducir Todo eso Delante de los Cuadernos de los científicos Ocurrió Y hemos tenido acceso A los informes Que son espectaculares Ocurrió hace 28 años Pero hemos investigado Para vosotros Las gemelas de Logroño Olvidadas por completo Ya de la opinión pública Francisco Gavilán Era uno de los Psicólogos Escéptico Que participó En aquellos experimentos Increíbles Don Francisco Gavilán Buenas noches Hola buenas noches Sí que Recordarás perfectamente La historia de la que te hablo Aquellas dos gemelas De la discordia ¿No? Pues sí Lo recuerdo perfectamente Porque me impresionó Porque yo soy bastante escéptico Con muchos de los fenómenos Paranormales Pero aquello Fue un fenómeno De transmisión Tan evidente Que bueno A mí me dejó impactado Y lo recuerdo perfectamente Una de las hermanas Bueno Las hermanas La familia Vive Vive Supongo que viven todavía En Murillo de Leza En la provincia de Logroño Pero una de las niñas La madre la llevó A casa de los abuelos En Logroño O sea Logroño está distante De ese pueblo 16 kilómetros Bueno Pues la niña Que estaba En el pueblo Murillo de Leza En un descuido de su madre Se le cayó La plancha Sobre la mano Y se le formó Un rosetón De bastante Dimensión Y bueno Luego Se supo Posteriormente Que la niña Que estaba en Logroño Con sus abuelos Pues empezó A quejarse Y le empezó A aparecer Un rosetón Del mismo tamaño En la misma mano Que su hermana Y bueno Hay una constancia Feaciente Porque hay un testigo Fundamental Que es el médico Que atendió a esa niña Que le aplicó Cremas Antiinflamatorias Y entonces Se da ahí El caso De un fenómeno Tremendo Francisco Tú como decías Una mentalidad escéptica Pero llegas a analizar Con otros compañeros De la sociedad española De parapsicología Te desplazas allí Y haces Toda una serie De complicadas pruebas ¿Cómo fueron aquellas pruebas? ¿Qué recuerdas de ellas? ¿Qué pudiste sacar en claro? Las pruebas nos confirmaron Y nos refrendaron Todavía más Que existía una comunicación Extrasensorial Entre esas niñas Porque Mientras las estábamos analizando Por ejemplo Me acuerdo de un detalle Que nosotros llevamos a las niñas En un mismo automóvil Hacia su casa Y una de ellas Ya había bajado del automóvil Y estaba prácticamente en la casa La otra se había rezagado Y se le enredó El pie con el cinturón De seguridad Y bueno Y le dolía el pie Bueno pues La niña que ya había Entrado en su casa Eso sintió Como su pie No lo podía mover Estaba imposibilitado Y hasta que no le liberamos A una La que había quedado en el coche La otra No pudo andar O sea Sentía como el pie aprisionado ¿No? Y bueno Y otras cosas Porque las pruebas Consicieron también En hacerles En provocarles Una serie de estímulos Y esos estímulos Al mismo tiempo Porque la prueba Estaba perfectamente Cronometrada Pues lo sentía la otra Y bueno Hay todo un protocolo De psicología Aplicada Y que bueno Se pudo confirmar Que estas niñas Tenían una comunicación Extrasensorial ¿No? Probablemente exista Algún sentido Bueno Se habla siempre Del sexto sentido Pero hay algún otro sentido Que no tengamos controlado Pero que realmente Es un método De comunicación Y esto Es una prueba O más De que existe ¿No? Y bueno Son leyes Que aunque son desconocidas Pues bueno Pero hay que Creer en ellas Porque se conocen Sus efectos El hecho de que no podamos Explicar unos determinados Fenómenos No quiere decir Que no existan Unas leyes Que lo produzcan Lo que pasa es que Que bueno No se conocen ¿No? A la niña que dejabais En la planta de abajo Una en la planta de abajo Otra en la planta de arriba A la niña en la planta de abajo Le dabais alguna Colonia por ejemplo Muy fuerte Y la de arriba Según parece Notaba esos efectos O hacía gestos Con el leír ¿Ese tipo de cosas Esas reacciones Pudieron ser constatadas No solo por ti Sino por todo un equipo De científicos? Sí, bueno Te puedo citar Que estaba una catedrática De psicología De la universidad Complutense María Jesús Pertejo Estaba el doctor Tejero Estaba otro psiquiatra Luis Ramírez Que falleció Y obviamente Estaba el presidente De la sociedad española De parapsicología Que además Filmó Había dos cámaras Y se filmó Todo este proceso O sea Que la conclusión Fue tremenda O sea Una niña Que se eligió Como agente Al que debíamos estimular Y otra como percipiente Y bueno Era constante La comunicación Que había A distancia Entre esas niñas Francisco El caso más Extraño En esa época De febrero de investigación De cuando se conocían Algunos casos parecidos Pero el más raro Que os habéis topado De este tipo De conexión Yo al menos Es el que he vivido Más de cerca Y el más El que me ha ofrecido Bueno Iba a decir Mayor credibilidad No Mayor credibilidad No Lo estuve viendo Y experimentando Con este equipo Y viendo Y entonces Bueno Yo no tengo ningún recelo Ni ninguna sospecha De que hubiera Ningún truco Vamos Es que luego Se contrastó Los protocolos Que había hecho Un equipo y el otro Y bueno Como todo este proceso Estuvo perfectamente Cronometrado Cada cinco segundos Si no recuerdo mal Se le daba Un estímulo a una Y se controlaba Si el otro Si la otra Niña lo recibía Auténtica historia De la parapsicología En España Un caso Realmente sensacional Y que bueno Quedó ahí La vorágine de la actualidad Lo fue devorando Y queríamos simplemente Pues echar una ojeada A esa historia Tan bonita También De dos gemelas Que son fotografiadas Filmadas Y bueno Y tratadas Científicamente Durante ese periodo Pues para controlar Sus supuestos Poderes extrasensoriales Que parece que eran Pues en este caso Bastante evidentes Muchas gracias Francisco Por bucear en la historia Y recordar ese episodio Tan interesante Muy bien Gracias a vosotros Gracias Un abrazo Igualmente Chao Gracias